De hoy, 15 de agosto, 15 de agosto, estamos en el municipio Alberto Adriani, Estado Mérida, aquí en el Vigía. Qué hermoso ha sido el recorrido desde el aeropuerto hasta acá, al kilómetro 15. Hemos estado casi una hora, veníamos manejando un Tuna con todo el equipo de gobierno, con el gobernador Alexis Ramírez, compañero joven de este grupo de jóvenes venezolanos formados para dirigir, para luchar, para gobernar con el pueblo. Veníamos con el ministro Jesse Chacón Escamillo, de la generación de jóvenes militares revolucionarios que se alzó en armas contra la injusticia y la corrupción en el año 1992. Veníamos con el general en jefe también, de la juventud militar venezolana, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Veníamos con el nuevo jefe de la región, los Andes, el mayor general Canelones, Celso Canelones, que ya está asumiendo sus funciones ya, a todo, si quiere ponte por aquí más cerca, Canelones, que están a punto de noquearte con esa cámara. Quiero darle un saludo a todos los trabajadores de Corbolep, a todas las trabajadoras. Estamos precisamente aquí y pedí una minicadena revolucionaria para que el país entero pueda ver, dado que nosotros somos censurados. Yo estoy vetado para la gran prensa burguesa. Ustedes no verán, si no convocamos esta cadena de radio y televisión, no verán esta obra, como seguramente no vieron el cable tren de ayer, porque lo censuraron. Toda la gran prensa y televisión de la burguesía censuró el cable tren, que es la obra más moderna de la tecnología más avanzada que se haya hecho en América Latina en los últimos 10 años, para el transporte público, de la gente, del pueblo, sobre todo de los más humildes, con el objetivo de que la sociedad vaya avanzando hacia la igualdad y superando el umbral de sobrevivencia y de miseria donde estuvimos por décadas, por casi un siglo o más de un siglo. Por eso es importante estas minicadenas que permiten democratizar la información y que el pueblo venezolano sepa que nuestra batalla, por dura que sea, seguimos avanzando en todos los frentes de batalla, en el transporte, en la alimentación, en la educación, en la salud, todos los frentes. Tenemos todos los frentes abiertos en el trabajo. Y el frente eléctrico es fundamental. Yo venía trabajando en el viaje de Caracas hasta el Vigía con el ministro Jesse Chacón. Bueno, viendo que el plan de ahorro energético, de ahorro eléctrico, con la campaña que se ha lanzado de consumo eficiente, nos permitió en estos primeros meses un ahorro de 700 megavatios. Y yo felicito al pueblo venezolano. Los primeros 700 megavatios los estamos ahorrando a punta de conciencia de nuestro pueblo, de nuestra juventud, de nuestras amas de casa, de nuestras familias. Vamos a subir. La meta debe llegar muy pronto, Jesse Chacón Escamillo, a mil megavatios. Y nos propusimos en estos meses, estos tres primeros meses, de esta nueva etapa de la revolución, producir mil megavatios. Y llegamos hasta mil 360 megavatios. Hoy vamos a incorporar 160 megavatios más. Es un plan para ir estabilizando, primero el consumo, llevarlo a un nivel racional, objetivamente racional, de ahorro de la familia, de ahorro general del país. Y en segundo lugar, para ir fortaleciendo la generación, la transmisión y la distribución, lo cual amerita mucha inversión, muchísima inversión, mucha inversión. Ustedes saben que es así. Aquí vamos a inaugurar, ahora ya lo van a explicar los trabajadores, un complejo combinado. ¿Por qué es combinado? Bueno, porque puede operar tanto con diésel como con gas. Y son tres turbinas, las dos primeras turbinas, una vez, hoy ponemos a operar la primera, de 160 megavatios. Cuando entre a operar la segunda, que debería ser en noviembre, diciembre, esas dos van a generar el vapor suficiente para que, de acuerdo a la tecnología, la mejor tecnología del mundo que hemos traído de China, la tercera funciona con el vapor de las dos primeras. Cuando nosotros tengamos el gas ducto que llegue hasta aquí, será energía limpiesísima, para llamarlo de alguna manera. Limpiesísima. Porque nos ahorraremos el diésel que vamos a invertir ahora, y el gas entrará, y se generarán más de 526 megavatios. Si no equivoco, el dato exacto que veníamos estudiando. Casi 500 megavatios, y que nos va a permitir ahora, en términos de corto plazo, tanto la activación de esta planta, como la activación de la vueltosa, dentro de un mes, nos va a permitir estabilizar la oferta que le damos a la sociedad, de los Andes, al pueblo de los Andes, de la energía necesaria para sus casas, para las escuelas, para la salud, para la producción, para el trabajo en el comercio, en la calle, la electricidad necesaria para la vida, y para la producción, que al final es lo mismo, producir, vivir, vivir, producir. Así que, vamos a terminar, como nos propusimos en el plan, estabilizando durante lo que resta del año 2013, la generación eléctrica hacia los Andes, y el occidente del país. Para ir estabilizando, definitivamente, el país, en el tema eléctrico que lo colocamos, como una de las cinco prioridades fundamentales, de esta etapa, hasta el 31 de diciembre del 2013. Y el 2014 y 2015, ya he aprobado, lo vamos a anunciar ahora más tarde, un conjunto de inversiones, para expandir la generación, para modernizar la transmisión, y para actualizar todos los sistemas de distribución, que son fundamentales, son fundamentales. Sobre todo porque estamos expandiendo la generación, tanto hidroeléctrica, como por las vías de la termoeléctrica que estamos instalando, sin abandonar las energías limpias, como los mostramos hace un mes y medio que estuvimos en Falcón, generadas por paneles solares, energía solar, y también la energía a través de generadores, o autogeneradores, productos de la energía eólica, de diverso tamaño, estamos construyendo ahí en Venezuela, y otros los traemos de la tecnología más avanzada del mundo, incluyendo nuestros hermanos, y nuestros aliados fraternos de la República Popular Chica. Yo le voy a dar la palabra a Rilmar Rojas, para que salude a todo el país, y empecemos ya a explicar la activación de los mecanismos, aquí en este moderno puesto de control, de esta muy avanzada planta, de este muy avanzado complejo, combinado de generación eléctrica, del Vigía de los Andes venezolanos. Adelante, Rilmar. Bueno, presidente, en este momento, vamos a proceder a solicitarle autorización a despacho de carga, para aumentar la carga de la máquina. Correcto. ¿Cómo te llamas tú? Robert. Robert, ¿qué? RR, y tú eres Rilmar Rojas, RR. Cuatro R's. Bueno, exactamente hace nueve años, tuvimos el gran triunfo en la RR. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué edad tienes tú? Veinticuatro años. Hace nueve años tú tenías quince años. Y tienes que recordar, que hace nueve años, el pueblo venezolano, con su voluntad, hizo posible que toda esta Venezuela, esté en proceso de desarrollo. La Venezuela de la educación, de la cultura, del trabajo. La Venezuela soberana, independiente, digna, la Venezuela, que soñó el libertador Simón Bolívar. Hace nueve años, el pueblo venezolano le dijo al presidente Chávez, comandante, se queda. Y así fue, le di un abrazo de amor gigantesco. Exactamente, en una fecha como esta, a esta hora, ya el pueblo venezolano estaba desplegado. Recuerdo que hubo gente que votó hasta las doce, y de la noche. Una de la mañana había gente votando, con aquella fuerza moral, con aquel entusiasmo. Y cuando dieron los resultados, qué alegría para Venezuela y para el mundo, saber que el pueblo venezolano ratificaba su camino. El camino del pueblo venezolano, es la revolución de independencia, la revolución bolivariana, la revolución socialista, de Bolívar y de Chávez. Comandante Hugo Chávez, donde quiera que usted se encuentre, a nueve años, nuestro amor, nuestras bendiciones y nuestras oraciones, porque usted nos hizo posible, que hoy tuviéramos patria. Aquí está, la patria hecha obrero, la patria hecha, trabajadora, obrera y obrero. Adelante. ¿Qué tenemos que autorizar ahora? Bueno, señor presidente, se llamó a despacho, despacho es el que autoriza, la carga que vamos a ejercer, y despacho nos acaba de informar que la unidad se va a subir a 155 megavatios. Correcto. Bueno, ya el despacho entonces, está tomando todas las medidas técnicas, para subir la carga, que ya se había llevado hasta 130 megavatios, ahora a 155 megavatios. Hay que llevar una dirección técnica equilibrada, porque bueno, ya la planta está activada, y debe ser manejada de manera equilibrada, para que los megavatios se puedan sostener, no haya ningún tipo de recalentamiento en el funcionamiento de la empresa. Yo quiero que el ministro Jesse Chacón, también nos haga algunos comentarios de lo que es el plan de estabilización en la generación, y bueno, los avances, los compromisos asumidos en el gobierno de calle. Nosotros vinimos al gobierno de calle en el Vigía hace dos meses, y asumimos el compromiso. Aquí está el primer compromiso, lo estamos cumpliendo. Activación de estos 50, 150, 160 megavatios, desde aquí del complejo combinado del Vigía, kilómetro 15, lo llaman. Y el segundo compromiso lo vamos a cumplir ahora, que es el inicio de las obras para el segundo puente del Vigía, que lo vamos a construir. Ya tenemos los recursos, ya tenemos el proyecto. Adelante, Rismar. Presidente, le informo, a partir de este momento comenzaremos a subir carga. Va subiendo la carga. ¿Dónde podemos ver esa variable? Active Power. ¿Cómo se dice? Active Power. Active Power. Ahí es donde está el 130 megavatios ahorita. 130. Bueno, puedes ir haciendo tu comentario. Ministro Jesse Chacón Escamillo. Bueno, presidente, como usted lo señaló, cuando arrancamos el gobierno de calle en Mérida, estuvimos en esta planta precisamente con el gobernador, y nos comprometimos a que en el mes de julio deberíamos estar terminando los trabajos de la primera turbina para entregarla a prueba. Se terminaron precisamente a finales de julio y hoy, 15 de agosto, está totalmente interconectada esta unidad al sistema, son 160 megavatios, como usted ya lo dijo. Ya la segunda turbina, que lo podemos ver en las imágenes. Vamos por 131.6, 131.8, 132, 132.4, ya activando todos los mecanismos de esta moderna planta. Bueno, y en las imágenes que se están viendo, la segunda turbina está a mano derecha de la pantalla. Esa segunda turbina... ¿Qué avance tiene esa segunda turbina? Tiene un 80% ya de ejecución, debe estar entrando... ¿Tú calculas para cuándo? El mes de noviembre. El mes de noviembre. Tenemos que cumplir, porque tenemos que acostumbrarnos y fortalecer la cultura del trabajo, de la disciplina laboral, de la disciplina del trabajo. Yo llamo a toda la clase obrera venezolana a la máxima disciplina del trabajo. En las empresas públicas socialistas, en las empresas públicas que van vía el socialismo, en las empresas privadas grandes, medianas, pequeñas. La máxima disciplina, la máxima disciplina. Porque esto es como si nosotros tuviéramos, compañeros trabajadores, trabajadoras, que me escuchan, y los que puedan transmitirle después este mensaje al resto de nuestros compañeros de la clase obrera venezolana. Esto es como que nosotros fuéramos, en medio, lo voy a poner un poco dramático, bueno, en medio de una tormenta, y tuviéramos un solo barco, vamos todos en el mismo barco, a remo, y tuviéramos 100 remeros, 50 aquí y 50 allá. Y de los 50 remeros, estén remando, a todo dar, con toda su fuerza y con el compás y la fuerza de la tecnología, 30. Otros 30 estuvieran medio achantados o sin remar. Y otros estuvieran, bueno, entre remando para atrás, 15, 20, y otros parados del remo. ¿Ustedes creen que ese barco puede avanzar a buen ritmo, en medio de una tormenta, o en medio de circunstancias difíciles, y llegar al puerto que tiene que llegar? Todos tenemos que remar hacia el objetivo de la Venezuela potencia, hacia el objetivo de la Venezuela nueva, de la Venezuela desarrollada, de la resolución de los conflictos, de los problemas. Pero el que tiene que remar más de todo el mundo es la clase obrera. Eso que Carlos Mar dijo, cuando la clase obrera tenga conciencia en sí y para sí, bueno, eso es un lenguaje, quizás traducido del alemán, muy alemán hegeliano. No, nosotros tendríamos que decir hoy aquí, en el Caribe venezolano, aquí en el pie de monte andino venezolano, tendríamos que decir, cuando la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras, que son la fuerza motriz de un país, tengan conciencia de su papel como fuerza fundamental para el desarrollo de la patria, pero tengan conciencia de su poder en esta nueva república donde la clase obrera tiene el poder, no lo tiene la burguesía, y cuando sepan que el socialismo sólo lo puede construir las manos de los obreros, la inteligencia de los obreros, de las trabajadoras, de las obreras, cuando tenga conciencia de sí y para sí, de su valor y de su poder, allí empezaremos a tener el ritmo necesario, la velocidad necesaria, la contundencia necesaria para llegar al puerto, del futuro, de la Venezuela potencia, de la Venezuela socialista. Por eso yo le hago un llamado a la disciplina laboral, a los trabajadores, a todos los trabajadores del país, a tener un plan de producción, cumplir el plan, a pensar y preguntarse todos los días, ¿qué puedo yo? ¿qué podemos nosotros dar a nuestra patria, a nuestro país, más de lo que ya le hemos dado? Todos los días uno puede dar más, todos los días uno puede dar más. Yo llamo a la disciplina laboral, a la cultura del trabajo, a una nueva cultura del trabajo, del cumplimiento, de la calidad de las cosas que hacemos. Bueno, la clase obrera tiene con qué, tiene cómo, tiene por qué, porque lo hace por su patria. El trabajo que ustedes entregan, no son para que se enriquezca nadie aquí. El trabajo que ustedes hacen, es para que su propio pueblo, su propia familia, tenga un servicio eléctrico estable, bueno, de calidad, para hablar solo de la industria eléctrica, donde los trabajadores, bueno, están incorporados al proceso de transformación, para constituir Corpolet Industrial, Corpolet Servicio, pudiéramos hablar de todas las ramas y rubros de la industria de la economía venezolana. Así que, es muy oportuno, y lo voy a ratificar en cada sitio que estemos, una nueva cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo, inclusive del sacrificio en el trabajo, para darle a los demás más, darle nosotros a nuestra patria, a nuestros compatriotas cada vez más. Eso es bonito, pues. Inclusive, para los que creemos en Dios, tú eres cristiano, para los que creemos en Cristo, que somos la inmensa mayoría, casi el 98% de los venezolanos, es sentirse que uno puede encarnar los valores fabulosos, maravillosos, de nuestro Señor Jesucristo, que vino a darlo todo. Y voy más, los que somos chavistas, que es la inmensa mayoría de los venezolanos. A nueve años, Chávez siempre mantuvo, y el chavismo, la mayoría y la fuerza para el desarrollo de este país y su independencia. Los que somos chavistas, o los que admiran el chavismo, porque hay gente que no es chavista, pero admira el chavismo como fuerza de cambio, como fuerza de revolución, como fuerza de patria. Bueno, de unión, de unión hacia el futuro. Los que somos chavistas, o admiramos al chavismo en todo caso, aquel que no se considera chavista, pero admira a Chávez, bueno, ¿qué hizo Chávez por nosotros? Dio lo único que tenía, su vida, su vida la dio. Primero dio su carrera como militar, un 4 de febrero. Bueno, él mismo lo contaba, cuando después del 4 de febrero ya él llamó a deponer las armas y dijo, por ahora no fue posible. Asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Se lo llevaron preso. Y cuando al otro día amaneció él en la celda donde estaba preso, bueno, él creía que se había perdido todo. Porque él había dejado a sus hijos, sus hijas, su esposa, por darlo todo por esta patria, en un acto quijotesco verdaderamente. Como un quijote salió, como mil quijotes salieron los oficiales patriotas del 4 de febrero. Pero valió la pena ese esfuerzo. Y después, cuando nosotros nombramos presidentes, nosotros, todos, este pueblo entero, y él se convirtió en el líder de toda la América, y en el líder de las causas justas del mundo, ¿qué hizo? Darle su vida a los hijos de esta patria, al pueblo de esta patria, sobre todo a los más humildes, darle su vida. Yo le decía ahora, cuando veníamos en el camino, y aprovecho esta reflexión, compañeros trabajadores, veníamos en el camino y salió un trabajador a denunciar algunas cosas de una empresa de producción agrícola que está allí. que yo se la acabo de entregar, de transferir a la nueva empresa de la Fuerza Armada, a Agrofam. Y me decía un conjunto de problemas que tienen ahí. Y yo uno por uno los problemas les dije, ah, que hay una gente que, me decía invasores, yo le digo, no le digas así, una gente que invadió unos terrenos, que la gente se mete y tenían no sé cuántas vacas y se comen a veces una. Yo le dije, ¿quién puede resolver ese problema? Le dije yo. ¿Quién lo puede resolver? Ustedes, le dije. Ustedes tienen el conocimiento, la autoridad, el poder para hacerlo. Ejérzanlo. Que el pueblo aprenda cada vez más a resolver los problemas que tiene en su localidad, en su centro de trabajo. Que no esté esperando que vengan otros a resolverlo. Esa es la clave de la revolución. Yo le decía, está bien, yo me bajo aquí ahora y me meto a esa empresa. Y no voy a inaugurar una empresa que es para servicio de millones. Él me dice, no, 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 presidente, ese no es el planteamiento. Yo le decía, pero es lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo. Yo le dije entonces al final, hagan todo su esfuerzo por organizarse, por disciplinarse, por resolver sus problemas y cuenta conmigo para apoyarte. Y le puse aquí a mi general en jefe, este joven que ustedes ven aquí, general en jefe, López Padrino, cuando fue comandante, teniente coronel, comandante del batallón Bolívar, fue el que se le paró firme a los militares golpistas y a Carmona cuando pretendieron decir que el presidente había renunciado. Él pertenece a toda una generación. Y les dijeron, muéstrenos la renuncia, están mintiendo. Esta generación de jóvenes militares ahora es jefe supremo de la Fuerza Armada Nacional, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. ¿Cuándo un general en jefe iba a estar aquí entre los campesinos, entre los obreros? Ahí mismo lo llamé y se conectó con el compañero, campesino, trabajador. Y bueno, ya van a hacer reuniones y la Fuerza Armada va a entrar allí a trabajar con el pueblo. Es otro país, es otra mentalidad, es otro modelo que afortunadamente estamos nosotros construyendo. Por eso llamo a la disciplina. a la disciplina laboral, a la disciplina del trabajo, al cumplimiento de las metas. Jesse Chacón Escamillo, compañero, trabajador, insigne de este equipo de gobierno ministerial, de este equipo que se ha metido de lleno a resolver un problema, un problema importante de la sociedad, que es estabilizar el sistema eléctrico. Ahora tenemos que vacunarlo, Jesse, compañeros trabajadores, contra los que los sabotean. Porque ustedes hacen tremendo esfuerzo. El gobierno hace tremendo esfuerzo. Todos los equipos y de repente vienen los saboteadores de oficio calculan por ahí. No voy a dar noticias ahorita. Por ahí hay una noticia que tenemos. No vinculado al sistema eléctrico, pero sí a una investigación que estábamos haciendo. Quizás en 24, 48 horas la vamos a dar. Pero que nosotros comprobados, bueno, nosotros tenemos más de 150 personas detenidas de la última campaña electoral. Dejaron sin luz al país entero por el capricho de la burguesía de dar un golpe de Estado por la vía electoral. Ellos creían que podían ganar las elecciones y voltearle la mentalidad revolucionaria al pueblo quitándole la luz. Yo llegaba a un pueblo y se iba la luz. Me iba de ahí y le quitaban la luz. Y los trabajadores de ustedes, miren, dándole, trabajando, trabajando, trabajando. Quiero hacer un reconocimiento público a la clase obrera eléctrica venezolana. Clase obrera que está dando ejemplos de trabajo, disciplina, y llamarlos a construir, compañeros eléctricos y compañeras eléctricas, millones y millones como dicen, llamarlos a construir el socialismo eléctrico. El socialismo eléctrico. Discutan el concepto, pero el socialismo eléctrico productivo. El socialismo eléctrico moderno, avanzado. El socialismo eléctrico para que nuestro país adquiera la dimensión de potencia económica gracias a ustedes. Así que bueno, los felicito. No sé si hay otro comentario sobre la activación de esta máquina que dice Raymar. Ya estamos en 155 megavatios. Estamos en 155. Un aplauso. 155 megavatios. Entonces, dejamos con esta minicadena revolucionaria y proletaria a Jesse Chacón en la palabra. No, rápidamente ahí, presidente. Solamente destacar aquí el trabajo de nuestros trabajadores de Corpolet, del área de generación que han trabajado día y noche para que esta planta llegue a hacer lo que es. Por supuesto, agradecerle a los trabajadores de la empresa china CanSEN. Pero aquí hemos demostrado que en Corpolet existe la capacidad para llevar adelante este tipo de proyectos. Muy buena noticia, sé que estás diciendo. De aquí han participado en este proyecto un grupo de trabajadores nuestros del área de generación que vienen de la planta Termozulia en el Zulia y que han apoyado todo el arranque de esta planta con toda la experticia que se ha adquirido en los ciclos combinados del Zulia. Esto nos está llevando y lo hemos discutido con los trabajadores a un nuevo modelo de gestión. Nosotros, a partir del mes pasado, hemos decidido que nosotros no vamos a contratar ningún otro proyecto con empresas que hacen la gestión completa, la gestión la vamos a hacer nosotros y vamos a estar contratando únicamente la tecnología con esas empresas. De aquí a los trabajadores de Corpolet nuevamente agradecerles en lo que hemos logrado en estos tres meses no es producto solo de la gestión mía. En definitiva, quienes hacen el trabajo son ellos. Hemos logrado superar la meta de generación en más de un 100%. Nos prometimos ingresar mil megavatios y logramos mil 360. Redujimos la demanda en 700 megavatios, redujimos las interrupciones en 44, se creó la Corporación Industrial gracias a su apoyo, hemos comenzado a resolver el problema de pasivo de los trabajadores gracias también a su apoyo con el primer desembolso de 1.500 millones y hoy nos conseguimos a lo mejor con algunos que tratan de ofender al trabajador de Corpolet diciendo que esto que estamos diciendo es falso. Pero bueno, los trabajadores están aquí y saben el esfuerzo. nosotros sabemos el esfuerzo día y noche montado en estas líneas para darle el servicio a los venezolanos y esta planta bueno, va a estabilizar el servicio para la zona del Vigía, para la zona de Mérida, para el sur del lago que es una de las zonas donde más tenemos problemas porque está la cola del sistema, está una solución integral que los va a beneficiar y además genera todos estos puestos de trabajo aquí en la zona del Vigía que es necesario para seguir desarrollándose. Bueno, entonces un gran saludo a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores eléctricos, unión de la clase obrera eléctrica de abajo hacia arriba, pero unión abajo en la base, unión espiritual, unión organizativa, unión en el trabajo, solidaridad mutua, unión ideológica en valores, unión, unión, unión de la clase obrera. La clase obrera unida jamás será vencida. Unión de la clase obrera. Bueno, declaramos entonces completado la activación de la primera turbina de este complejo de ciclo combinado del Vigía, kilómetro 15 y despedimos esta minicadena revolucionaria y proletaria. Bueno, muchas gracias y continuamos conectados con Venezolana de Televisión. Gracias. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de este siglo es la Constitución de la Venezuela victoriosa, invicta, tiene que continuar. Y ahora estamos obligados a retomar las raíces, alimentarla con más pasión, con más fuerza, con más ideas, con más batallas, con más victoria. Pensamiento de Bolívar, legado del comandante Chávez. La patria es el hombre El presidente Nicolás Maduro también aprobó la creación de cinco nuevas proveedurías de repuestos e insumos para cinco estados aparte de la que ya existe en Maracay para ordenar el tema del transporte. Ahora tenemos más músculo con estos elementos. 15 de agosto de 1805 Simón Bolívar asciende a la histórica colina romana del Monte Sacro y jura por la libertad de Venezuela. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Sigamos todos reflexionando porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas que votaron por el sí son gente honesta, gente seria, gente que piensa bien y no son estos cuatro descocados que andan por ahí gritando fraude y diciendo que la OEA, las Naciones Unidas y todos los países del mundo hicieron, bueno, se confabularon. fabularon. En la Universidad de los Andes. Bueno, estamos aquí, un saludo a todo el pueblo del Vigía, un abrazo, estamos otra vez en vivo y directo en diálogo bolivariano, socialista y proletario. Porque empezaron a preguntarse los tuiteros de derecha, pues, ¿qué es eso una cadena proletaria? La cadena proletaria es del proletariado, ¿verdad? De la revolución, pues, de la gente que trabaja, de la gente que trabaja. Estaba yo conversando en este momento con Rodolfo Serpa, el Serpa del Vigía, Rodolfo Serpa. Este compañero que ustedes ven ahí, lo estaba conociendo, 30 años, ¿verdad? Es un jovencito nacido y criado en el Vigía. Ha estudiado dos carreras, contaduría y administración. Ahora está sacando, se graduó con laude. Bueno, luchador social de la calle, luchador social de los pueblos. Es un joven que le estamos dando, el alto mando político le está dando y el gran polo patriótico en su conjunto le está dando la responsabilidad de tomar las riendas de la alcaldía del Vigía y recuperar el Vigía, gobernar el Vigía. Y usted, compañero Rodolfo Serpa, cuente con todo el apoyo de este presidente obrero que está aquí. Cuente con todo mi apoyo para gobernar, para resolver los problemas de vivienda, de salud, de educación. Pero un alcalde y una alcaldesa tiene que convertirse, compañero, en un modelo a seguir de trabajo. El trabajo de trabajo es muy difícil porque ustedes tienen todos los días que recorrer y resolver, pero hay que poner toda la inteligencia, toda la capacidad y toda la buena fe y honestidad. El alcalde tiene que ser el que dé el ejemplo todos los días de trabajo colectivo, de unión. Un líder verdadero de la base no puede ser para dividir al pueblo porque uno ve de repente algunos compañeros por allí que fueron alcaldes o son todavía en algunos municipios, yo lo dije ayer, y de repente se empeñan en que tienen que ser postulados otra vez, pero si un conjunto de valores, valga la expresión, se evaluaron para tomar decisiones como gran pueblo patriótico, como alto mando político y se toma una decisión, compañero Pedro Pérez, usted ya no se va a postular, vaya a otra trinchera de lucha, ¿por qué se empeñan? Lo que me dijo el Papa, el Papa me dijo, aquel que aspire a ser Papa es sospechoso, inteligente la frase, ¿verdad? Aquel que aspire porque sí, porque sí, porque sí, a ser reelecto es sospechoso, para mí es sospechoso por lo menos, y si se convierte en un divisionista, y si se va a las bases a movilizar a algunos compañeros para dividir, más que sospechoso ya, entró en el campo allí, nebuloso, se ponen en la frontera de la traición, ya conocemos bastante el camino, lo hemos visto bastante, yo hago un llamado a todos los compañeros, desde el Vigía hago un llamado, a todos los compañeros de la UBCH, compatriota, y a aquellos líderes que se autopostularon, que son una minoría pequeña afortunadamente, muy pequeña, porque el gran pueblo patriótico elaboró una alianza perfecta en todos los municipios del país, y eso es un gran triunfo de la revolución por adelantado, que nos dice que el 8 de diciembre vamos hacia una gran victoria popular, ustedes van a ver, va a ser una gran victoria, yo le hago un llamado a los compañeros que están en una posición individualista, sospechosamente divisionista, a que desistan a tiempo, porque errar es de humanos, pero rectificar a tiempo es de gente sensata, de gente sabia, a buen entendedor, pocas palabras, o como decía nuestro comandante Hugo Chávez, citando la Biblia, ustedes se acuerdan del dicho de nuestro comandante, quien tenga ojos, quien tenga oídos, que oiga, que escuche, como lo quieran decir, bueno, yo quiero que Rodolfo nos hable un ratico de todo este trabajo que tenemos, que es inmenso, que bueno es tener, fíjense ustedes, en una nueva etapa, yo he venido al Vigía en tres meses, tres veces, suena a verso, en tres meses, tres veces, y quiero venir, ojalá pudiera ser todos los meses, ojalá, pero fíjense, el Vigía es una zona muy importante del país, que es una interconexión entre el occidente andino-venezolano, y nosotros queremos, no solo mostrar lo que vamos a mostrar, que es el inicio de la construcción, del nuevo puente, sino invertir en el Vigía para generar trabajo, para generar industria, y ojalá, como estoy seguro, contemos entonces con un nuevo alcalde que venga con energía nueva, con honestidad, con liderazgo unitario, danos un comentario, Rodolfo. Sí, presidente, de verdad, hoy el Vigía está muy contento con tener aquí al hijo del comandante Chávez, al presidente obrero, al presidente que, bueno, en solo tres meses ha estado aquí, bueno, tres veces, para nosotros es, bueno, de verdad, bastante satisfactorio tener hoy aquí su presencia, inaugurando esta planta termoeléctrica, que va a generar, bueno, 155 megavatios. Nosotros, bueno, hemos asumido esta tarea con toda la humildad, con toda la disciplina, y con toda la lealtad a la revolución bolivariana. Como lo decía el comandante Chávez, nosotros representamos esta juventud de oro, esta juventud nueva, para seguir avanzando en este camino de la revolución. Cada vez que inauguramos una obra, cada vez que hay una acción de gobierno de su parte, bueno, ahí está firme el legado de nuestro comandante Chávez, como está hoy aquí en el municipio de Alberto Adriani. Para nosotros, la presencia suya aquí, presidente, obrero, amigo, trabajador, cuente usted que esta juventud defenderá el legado del comandante Chávez, pero también defenderá su gestión, como también defenderemos la gestión de nuestro gobernador Alecci Ramírez. Muchas gracias. Rodolfo, Rodolfo, cuenta con todo el apoyo del gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y del presidente de la República, Nicolás Maduro. Cuenta con todo mi apoyo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a dar el pase porque ya está bajando el sol. Miren qué belleza, no sé si alguna cámara puede tomar ese atardecer, la caída del atardecer en el Vigía. Qué hermosura, miren, cómo el sol desde atrás puede crear los destellos sobre varias capas de nubes con sus distintos espesores. Ahí está el Vigía aquí en diálogo bolivariano número 25 donde ya cumplimos una de las palabras empeñadas con ustedes. Yo vine al Vigía el 12 de junio y hoy a dos meses hemos activado la primera turbina del complejo eléctrico combinado del kilómetro 15 del Vigía. Segunda palabra le voy a dar el pase al Ministro de Transporte Terrestre Jaiman el Trudy para arrancar las obras de construcción del segundo puente Hugo Chávez Frías sobre el río Chama. Adelante Jaiman el Trudy vamos día de historia hoy 15 de agosto a nueve años del triunfo del comandante Chávez iniciamos la construcción de este puente. Adelante Jaiman el Trudy Iniciamos la construcción de este puente Adelante Jaiman el Trudy Muchas gracias presidente en efecto nos encontramos acá a la orilla del río Chama a tres kilómetros y medio aproximadamente al norte del puente del Vigía sobre el Chama el primer puente y ya iniciamos como las imágenes de apoyo pueden apreciar el movimiento de tierras para la construcción del estribo este de el puente son extraordinarias noticias presidente por cuanto ya el trabajo viene bastante avanzado en este nivel de desarrollo y tenemos por delante todo un esfuerzo que desarrollar para poder en muy poco tiempo entregar esta obra que es más que un puente presidente en realidad lo que estamos construyendo acá es todo un sistema un sistema vial porque el río ahora lo estoy viendo lo tenía a mi espalda y hacia atrás vamos a tener todo un sistema de vías que estamos construyendo en total presidente 35 kilómetros de nueva vialidad 5 distribuidores 5 vías de conexión norte sur porque la troncal 1 conocida como carretera panamericana ya dejó de ser una vía expresa porque esa troncal vio crecer a su alrededor la población del vigía que hoy despunta como una ciudad y el vigía para decirlo de alguna manera se tragó a la troncal número 1 a la panamericana y ahora prácticamente esa vía es una vía local interna de servicio del vigía y en el puente donde transitan 34 mil vehículos al día más de 7 mil camiones diariamente ya quedó insuficiente y la congestión que se genera allí es muy copiosa así como la congestión que tenemos dentro de la ciudad del vigía por eso la solución que estamos presentando presidente permítame desplazarme hacia una gráfica una infografía que va a dar cuenta de los detalles de este proyecto la obra en realidad es todo un sistema vial que contempla como lo decía la construcción es lo que está en color rojo si las imágenes me apoyan de 35 kilómetros de vialidad el vigía que es esta mancha que está acá tiene la vialidad existente que es la carretera negra que está acá la panamericana lo que está en negro es lo que existe actualmente acá está el primer puente ya está completamente colapsado desde el punto de vista de la sobredemanda que tiene luego lo que estamos proponiendo es construir un enlace desde el oeste hasta el este de la ciudad con una vía expresa al norte del vigía para volver a para retomar la función de vía rápida de la troncal número 1 y entonces la troncal 1 vieja carretera panamericana va a quedar como una vía de servicio interna de la población del vigía pero aún más estamos proyectando fíjese usted presidente cinco vías de conexión norte-sur para poder abrir los espacios de la ciudad en esos 35 kilómetros de vialidad cinco distribuidores presidente y el nuevo puente un puente con dos canales por sentido en total cuatro canales con hombrillo es bueno recordar que el actual puente tiene apenas dos canales uno de ida y uno de venida ahora vamos a tener dos canales de ida más el hombrillo dos de venida más el hombrillo es un puente que desde el punto de vista estructural hay que hacerlo muy resistente sismo resistente además el régimen de agua de este río caudaloso el río Chama es digamos un punto neurágico en el diseño de este puente para garantizar la estabilidad hidráulica del puente estamos pensando presidente en un puente y así lo hemos proyectado de concreto armado de concreto el actual puente es de estructura metálica el puente de estructura metálica demanda mucho mantenimiento por cuenta de la corrosión el nuevo puente que estamos proyectando de concreto armado es prácticamente automantenible y abarata los costos del mantenimiento y además es mucho más duradero en el tiempo por otra parte presidente recordemos que en su momento el eterno comandante Hugo Chávez solicitó que el puente fuera más que una obra de ingeniería que solucionara problemas de transporte sino que también se considera como un proyecto de desarrollo urbano estético por eso estamos planteando un puente que tenga una vistosidad urbanística y arquitectónica en este caso un puente que además atiende al régimen del río apenas tres pilas que van a permitir que el área por donde el río pasa por debajo sea muy extensa nos evitamos tener que construir muchas pilas y de esa manera el mantenimiento se reduce porque cuando más pila las rocas que arrastra este río pueden ir socavando las bases de su tentación del puente por eso el diseño que estamos planteando ha convocado a un grupo de empresas nacionales presidente estamos conformando un consorcio entre empresas locales de Mérida el gobernador nos está aportando un grupo de empresas estamos convocando a los mejores en hidráulica de este país y a los mejores en puentes en este sentido yo tengo a mi lado presidente a el compañero que nos está apoyando Claudio Ramírez él fue el que construyó por ejemplo los tres viaductos de la ciudad de Mérida algo de conocimiento tiene y además ha tenido una experiencia importante con más de 400 puentes construidos en el país a lo largo de estos últimos 50 años hemos convocado al mejor talento humano presidente estamos convencidos de que la solución integral de vías y del nuevo puente para el vigía va a permitirle un desarrollo armónico de esta importante ciudad del país aquí además estoy acompañado presidente de los integrantes del consejo comunal de esta zona y estoy también acompañado del grupo de trabajadores que ya desde hace algunos días están activando en este importante proyecto si usted quiere interactuar con alguna de las personas que me acompañan presidente o tiene alguna pregunta le devuelvo el pase para que usted siga con la conducción de este enlace presidente si es importante lo que has dicho se ha logrado ministro de transporte terrestre Jaime del Trudy bueno articular el conocimiento que hay en la región en Mérida en las universidades en las empresas dedicadas a la construcción de grandes obras de ingeniería y bueno se ha diseñado el proyecto que ha presentado breve pero contundentemente el ministro Jaime el Trudy yo lo que quisiera saber Jaime es las fases que debemos esperar para los próximos meses durante el 2013 durante el 2014 y además del consorcio de empresas que han logrado ustedes agrupar cuáles son los pasos para la construcción concreta de este puente tan importante para el desarrollo del transporte la vialidad la comunicación de toda esta región sobre todo entendiendo que estamos buscando con el puente la ampliación de las vías de comunicación alrededor del vigía que es lo más importante indícanos que esperamos a partir de hoy que ustedes han llevado las máquinas para empezar los movimientos de tierra y bueno el establecimiento del campamento de trabajo y ya el establecimiento de las primeras bases o pilotes que esperamos de aquí en adelante adelante Jaime el Trudy gracias presidente básicamente ya a partir de este momento la obra ha arrancado estamos en la fase de movimiento de tierra para la construcción de los estribos que es el punto desde donde comienza a proyectarse el puente haciendo las respectivas fundaciones los respectivos pilotes además de forma paralela se irán construyendo toda la vialidad que le he comunicado más de 35 kilómetros esperamos presidente tener todo el proyecto finalizado en 24 meses 24 meses dos años tanto el puente como los cinco distribuidores como las cinco vías de enlace como la vía perimetral de el vigía estaremos haciendo entregas parciales por ejemplo la interconexión de la avenida bolívar el aeropuerto con la panamericana en una primera etapa la mejora de las vías existentes en otra etapa la interconexión de una vía norte-sur que pasará cerca de los terrenos de la universidad de los andes acá en el vigía es decir presidente aproximadamente en un año estaremos entregando ya la primera vialidad que va a permitir ir movilizando dinamizando el tránsito dentro de el vigía y en dos años en definitivo estaremos entregando toda la obra completa puente distribuidores y toda la vialidad que estamos proyectando construir acá en el vigía presidente claro toda tu respuesta Jaiman digamos excede la pregunta mía porque tú estás respondiendo por todo un proyecto de ampliación que surgió a partir de un primer compromiso nuestro primer compromiso fue arrancar las obras aprobar el proyecto los recursos están aprobados y tenemos los recursos completos debe saber el vigía en Mérida que los recursos para construir este puente en dólares y en bolívares están completos tenemos el proyecto bueno se están haciendo la ingeniería de detalles indispensable para cualquier proyecto la ingeniería de detalles bueno que incluye los mapas el cronograma de construcción fundamental para que los ingenieros puedan dirigir cada uno de los pasos de la obra del primer compromiso que se propuso ¿dónde? en gobierno de calle lo retomamos en gobierno de calle y estamos cumpliendo los compromisos del gobierno de calle porque cuando nosotros venimos y tomamos un proyecto tiene que al comprometernos con ese proyecto se nos tiene que ir la vida para cumplir entonces de este primer compromiso ha surgido todo un diseño porque fuimos recogiendo propuestas bueno todo un diseño de desarrollo vial y comunicacional del vigía y de todos los caminos que lo comunican con el sur del lago con Mérida y con el resto de esta región occidental de Venezuela ahora los cálculos de ustedes son dos años para todas las obras y el puente estaría de acuerdo al cronograma al final de este anuncio que tú has hecho de los 24 meses o sería un objetivo intermedio a los 18 a los 16 esto tienen ustedes que calcular muy bien porque si decimos dos años son dos años no son 5 ni 10 ni 15 cuando digamos una palabra si tenemos los recursos tenemos los proyectos tenemos los trabajadores tenemos las empresas tenemos la voluntad y tenemos al pueblo tenemos que cumplir cada palabra empeñada adelante Jaime y se nos va la vida en eso presidente la palabra empeñada el compromiso empeñado y en dos años también presidente el puente justamente hemos hecho coincidir todo el cronograma en función de la ruta crítica que es la construcción del puente la ruta crítica en ingeniería significa el tiempo más largo el tiempo de mayor demora y lo que más demora justamente es la edificación del puente que son dos años dos años presidente que es un buen tiempo porque estamos hablando de un puente que básicamente es cerca de unas tres veces más grande que el puente actual son dos canales más hombrillo por sentido y estamos además incluyendo la vialidad como usted bien lo ha indicado presidente porque recordemos que el tema vial es fundamental para poder desaguar todo el sistema de transporte y de tránsito dentro del vigía hacer un puente solamente sin interconectarlo con el resto de la ciudad sería una obra que quedaría de alguna manera limitada por eso se ha planteado todo este sistema vial para conceptualizar un dinamismo y para garantizar el tránsito y la fluidez vehicular a lo largo de todo el vigía presidente así que concretamente dos años es el tiempo que estamos diciendo necesitamos para construir el puente y en dos años podemos empeñar la palabra de que estaremos finalizando esta obra presidente así será amén 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 por los cielos que bonito el escenario allí del río Chama y los destellos del atardecer del vigía que hermosuro de atardecer nos ha recibido esta bendición que nos da el cielo de nuestros andes venezolanos aquí nosotros precisamente estamos cumpliendo el segundo objetivo de varios que nos comprometimos paso a paso compatriotas vamos a ir ya estamos en la segunda fase ustedes saben de el gobierno de calle que es el inicio de las obras y la inauguración de varias otras porque nosotros lo que estamos es trabajando mientras otros están enchufados en el odio enchufados en la politiquería y la corrupción mientras otros están enchufados en la vagancia nosotros estamos enchufando la planta del ciclo combinado eso si está bien enchufado esto si está bien enchufado la termoeléctrica de ciclo combinado que acabamos de activar 155 megavatios para los hogares de nuestro pueblo en Mérida sur del lago bien enchufadito esto ahí si yo les contara enchufado hay que tener decencia pública hay cosas muy amargas que uno se entera muy amargas yo no las puedo contar ni mostrar soy presidente imagínense ustedes imagínensela y se quedan cortos con lo que se imagina estamos enfrentados a unos diablos unos monstruos esa derecha que tenemos al frente que compró a punta de ría a toda la oposición que le cayó la boca a punta de ría a la de a Copey a un nuevo tiempo y a toda la oposición nadie se atreve a levantar una banderita así contra ellos contra la corrupción contra el fascismo nadie se atreve de ellos nosotros si ahora es que nos atrevemos y le vamos a ver al hueso oyeron y el hueso a la corrupción del fascismo y ustedes verán comandante Chávez dijo aquí ¿se acuerdan que me dijo a mí? mano de hierro mano de hierro contra la corrupción eso es lo que yo voy a tener mano de hierro contra la corrupción anótenlo y después no se declaren perseguidos políticos no se declaren ahora mientras tanto nosotros tenemos que construir la patria yo le decía hoy no sé si algunos de ustedes me escucharon cuando conectamos al país desde el Teresa Carreño para entregar el premio pensamiento crítico yo lo dije que amargo que amarga es la lucha contra la corrupción es muy amarga camarada oyeron se los digo cargo la amargura aquí eso se alivia con el amor del pueblo ese amor que recibimos desde el aeropuerto hasta aquí ese amor de los niños de las niñas de la juventud de las mujeres de los trabajadores así va a ser duro que le vamos a dar a los enchufados del odio y de la corrupción ese amor lo llena uno de una vitalidad y de una fuerza y además el compromiso con el legado de Chávez con la mirada de Chávez con los ojos de Chávez que los tengo grabados aquí a cada estante a cada hora cada orden que nos dejó decía hoy bueno lo decía el intelectual argentino sociólogo investigador Atilio Borón que ganó el premio al pensamiento crítico Simón Bolívar decía lo decía en estas palabras que privilegio hemos tenido de haber conocido de haber vivido y de haber apoyado a un hombre gigante de la historia como Hugo Chávez que gigantesco privilegio decía él y es así ustedes saben que a veces uno estudia la historia y de repente uno le hubiera provocado estar con Ezequiel Zamora batiéndose por la patria o ser soldado de Bolívar irse detrás de Bolívar hasta allá hasta Junín o del gran mariscal de Ayacucho uno sueña con la historia cuando era más muchacho y uno conoció poco a poco las proezas de nuestros fundadores por eso a toda esta generación de venezolanos que estamos vivos haber tocado con estas manos haber visto haber vivido haber conocido y haber recibido la orientación de un hombre de la historia como Hugo Chávez verdaderamente es lo más grande que pueda pedir cualquier hombre o mujer que ame su patria que quiera su patria pero el compromiso que emana de allí es más grande todavía que el sentimiento de orgullo y de amor que tenemos es más grande el compromiso porque hay que bueno decir yo lo digo mucho en todos lados amo mucho a Chávez lo amo mucho y lloro todos los días por él y que hago por Chávez patria es lo que hay que hacer cada vez que lances una lágrima y otra lágrima por Chávez sal a la calle a ser patria sal a la esquina a ver a quien puedes ayudar a quien puedes hacerle el bien a tu vecino a tu vecina a tu hija a tu hijo a tu nieto a tus compañeros de trabajo haz el bien para que Chávez reciba las bendiciones de este pueblo todos los días porque las bendiciones de Dios ya las recibió y las recibe permanentemente que amamos a Chávez demostrémoslos en la práctica amor en acción dolor en acción que nos duele mucho es que nos duele yo lloré hoy tres veces lloré en el acto no podía aguantar la tercera vez fue la más fuerte pues afortunadamente me quitaron la cámara porque cantó un trovador cubano llamado Raúl Torres pero canta con un sentimiento y con la letra entonces a uno se le viene la película completa por aquí pasa la película completa de tantas cosas pero es que viene automática es como que activaran un botón que uno tiene por aquí en el cerebro y pasa la película de la grandeza el optimismo la bondad el amor el afecto de Hugo Chávez que está intacto está fresquecito y bueno uno no aguanta yo oro es bueno llorar ¿verdad? lo que no es bueno es estar quejándose y llorando y llorando y llorando y llorando ¿y qué haces por Chávez? yo se lo digo a todo el mundo me lo digo a mí mismo me lo digo a mí mismo ¿qué puedo hacer por ese compromiso inmenso que nos dejó el comandante Chávez de amar a este pueblo de ayudar a este pueblo de proteger a los humildes de hacer patria de consolidar la independencia de derrotar a los fascistas de defender a la patria del imperialismo todos los días me lo pregunto y todos los días trato de buscar una respuesta ¿ustedes saben dónde? en la calle con ustedes mi respuesta a todas mis preguntas las consigo en la calle las consigo con el pueblo por eso estos compromisos que hemos hecho es un pacto de sangre con el pueblo si pudiéramos utilizar esa expresión es un pacto con el pueblo el único pacto que cabe en una revolución es el pacto de sangre de sus dirigentes con su pueblo con su historia con su tierra con su gente así que Jaime ya casi caída la noche te felicito que Dios te bendiga le pido a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a incorporar en la construcción del puente máxima disciplina social máxima disciplina en el trabajo máximo esfuerzo y dedicación igualmente a los empresarios igualmente a los profesionales ingenieros a todos y a todas máximo trabajo que sientan ojalá 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 pudiéramos darle la sorpresa al pueblo del vigía que en vez de dos años en vez de 24 meses fueran 18 meses sería un regalo de la eficiencia socialista sería un regalo de amor ojalá es un reto pues les dejo ahí tenemos el compromiso de 24 meses pero ojalá pudiera ser en 18 meses muchas gracias ministro Jaiman ya sabe vénganse para acá a diálogo bolivariano para que siga compartiendo con nosotros las informaciones que tenemos para el pueblo de Mérida y el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre Jaiman agarra carretera vente para acá gracias bueno vamos a continuar queridos compatriotas ya habiendo despedido las el inicio de obras del río Chama yo quiero que nuestro querido compañero Alexis Ramírez bueno también él quiere hacer un comentario de algo interesante yo le dije que lo hiciera a él de otros compromisos del gobierno de calle que progresivamente vamos avanzando no se nos puede quedar nada rezagado retrasado hay que hacer un gran esfuerzo porque cuando vinimos al gobierno de calle fue con seriedad a diagnosticar problemas a buscar soluciones y vamos progresivamente ahora más adelante cuando vayamos cumpliendo simultáneamente iremos diagnosticando nuevos problemas y los incorporaremos pronto vendremos al vigía otra vez y en general a Mérida para hacer otra visita de gobierno de calle y diagnosticar una segunda tanda de proyectos para comprometernos también y así ir es un método de gobierno popular por eso es tan importante nosotros fíjense ustedes los ministros los ministros están felices ¿por qué? y las ministras bueno yo quiero como ustedes conocen presentar creamos la nueva región de desarrollo integral del gobierno bolivariano la región de los Andes Rediam y hemos designado al mayor general compañero Celso Canelones como su jefe ministro de estado jefe de la región de desarrollo integral de los Andes quiero que él nos haga un comentario apenas lo designamos hace unos días y ya está ahí en la candela pues metiéndose adelante Celso bueno presidente una vez pues recibí su llamado y el de la revolución me presenté a cumplir con las diferentes actividades ya me reuní con los señores gobernadores revolucionarios de Táchira Mérida y Trujillo igualmente instalamos la comisión nacional de misiones instalamos la mesa de trabajo y con un gran compromiso como usted dice con nuestro comandante supremo que desde hace mucho tiempo lo estamos acompañando y ahorita usted acompañándolo pues que a quien dejó nuestro presidente Chávez y nuestro comandante supremo para esta misión tan importante de apoyar a nuestro pueblo así es muchas gracias un compañero incansable de la generación de militares patriotas revolucionarios y bolivariados de la promoción del año 83 este año él pasó legalmente a la situación de no actividad entre comillas porque está en plena actividad sigue siendo soldado y ahora es ministro de estado ahora tiene plenamente garantizado todos sus derechos políticos a postularse bueno cuántos compañeros hemos postulado también de la promoción 83 al compañero Carlos Alcalá Cordones próximo alcalde de La Guaira ya en el municipio Vargas en Aragua está el general Víctor Flores también el general Agüero o sea compañero en la unión cívico-militar en Barquisimeto ahí tenemos al general Luis Alfonso Borges próximo alcalde de Barquisimeto extraordinario ser humano trabajador honesto gran conocedor del tema de la seguridad ciudadana aquí en Mérida antes de los anuncios del compañero gobernador Alexis Ramírez también un joven un muchacho de las nuevas generaciones porque ustedes se dan cuenta otra de las cosas de la derecha es que son cinco o seis enchufados para todo para lo que salga Julio Borges para lo que salga parece que ahí no hay otro que pueda ser jefe nada más él el otro para lo que salga el otro son cuatro o cinco porque son una macollita una macollita muy corrompida muy corrompida y no le he dado oportunidad a nadie yo solamente pregunto ¿dónde están los militares de la plaza Altamira? ¿dónde están los militares del golpe de estado del 2002? ¿cuál de esos militares es hoy alcalde gobernador o candidato a concejal? Ninguno ninguno caballero porque la derecha utiliza y la burguesía siempre ha utilizado a los militares y a las fuerzas armadas para golpes de estado o para reprimir al pueblo y después que los utiliza los vota ¿dónde está la gente del petróleo? díganme ustedes uno solo de gente del petróleo que sea dirigente de algo así sea de un botiquín de la MUT que hayan montado un botiquín y lo pusieron a gente del petróleo ahí ninguno utilizaron a la gente del petróleo para sabotear la industria petrolera y después los votaron y los abandonaron díganme ustedes dónde está Carlos Ortega yo lo dije la otra vez y luego Carlos Ortega sacó un twitter en su cuenta la burguesía lo silenció caballero nadie se enteró Carlos Ortega dijo Maduro Maduro tiene razón me utilizaron y me patearon y me abandonaron ¿dónde está Carlos Ortega ahorita? en Perú en Lima ¿ustedes saben qué está haciendo Carlos Ortega? ayudante de un camión es como el colector abandonado así trata la burguesía ¿dónde está la juventud? díganme ustedes un joven de los que ellos hicieron famoso en el 2007 uno solo de esos jóvenes que sea candidato a suplente concejal en el último municipio por allá no tienen uno solo no lo tienen nosotros todos nuestros jóvenes todos nuestros compatriotas militares todos nuestros compatriotas de la clase obrera todos son están en las posiciones de mando de mando central del estado de los gobiernos regionales o gente de la nueva generación como Rodolfo o gente fíjate que extraordinario venir a Mérida ¿no? venir a Mérida y ver por ejemplo la compañera María Castillo ¿no? ahí candidata del municipio libertador yo quiero que salude María Castillo la joven venezolana María Castillo es de las nuevas generaciones nosotros somos la renovación de la política nosotros somos el cambio permanente la revolución es el cambio permanente la renovación no podemos dejar que las aguas se nos estancan porque si el agua se estanca ¿qué pasa? ah se empicha ¿verdad? se pudre como le quieran decir de acuerdo a la región del país se pudre vamos a decirlo más suavecito la renovación permanente ustedes ven nuestros candidatos y candidatas gente que viene con energía nueva con las pilas recargadas con formación fíjense ustedes María politóloga una mujer joven del pueblo pero además atleta campeona suramericana de levantamiento de peso ahí donde la ven ella agarra cualquiera de ustedes con un brazo y la levanta yo quiero que María nos dé bueno un comentario una opinión para que ustedes vean para que ustedes vean la calidad de seres humanos y de compatriotas y de ciudadanos que hemos postulado en las alcaldías del país con el gran polo patriótico bueno presidente muy buenas noches presidente nicolás maduro y a todos los que hoy le acompañan decirle presidente bueno darle la bienvenida desde el municipio libertador y decirle que bueno que con esa fuerza que hemos tenido en nuestra vida vamos a trabajar por recuperar la alcaldía del municipio libertador presidente cuente usted la seguridad y la seguridad de todos de que a partir del 8 de diciembre el municipio libertador estará en manos de la revolución presidente porque además aquellos sectores que hoy nos adversan nosotros bueno vamos a llevarle nuestro mensaje de amor nuestro mensaje de cariño de trabajo de lealtad y de honestidad que no es otro mensaje que el mensaje de la revolución allá estrecharemos nuestros corazones a esos sectores que nos adversan estrecharemos nuestras manos y le diremos bueno que somos ejemplo de lucha de dedicación de batalla y de constancia y solo así presidente Nicolás nosotros lograremos que el municipio libertador esté en manos de los revolucionarios y bueno de una revolucionaria que trabajará con usted por el bien de la revolución y de la patria así es felicitaciones María politólogo de peso levanta peso político y levanta peso físico también te felicito fíjense atleta así fíjense tenemos bueno una ministra que es medallista mundial y olímpica ahora vamos a tener una medallista suramericana panamericana alcaldesa del municipio libertador la capital de nuestra ciudad que va a recuperar su hermosura Mérida te felicito y lo felicito a todos aquí hay un ejército de mujeres y hombres honestos ya vamos a presentarlos y saludarlos a todos pero yo quiero que Alexis Ramírez nos comente otros compromisos de gobierno de calle que ya arrancaron y han sido cumplidos en tiempo récord adelante bueno sí efectivamente presidente usted como bien lo dijo en menos de tres meses tres visitas al vigía pero no solamente al vigía nosotros los venezolanos lo hemos visto bueno por diferentes partes del mundo trabajando por la patria estuvo en Rusia estuvo en Portugal estuvo en España en Francia y hasta visitó al Papa allá en Roma es decir un presidente obrero trabajando por la patria y desde aquí nosotros le hacemos todo el reconocimiento a ese digno trabajo que usted está haciendo bueno desde aquí desde el 12 de junio que hicieron los anuncios presidente usted lo ordenó y aquí se cumplió por ejemplo hoy bueno estamos inaugurando esta planta eléctrica pero además de eso también nos habíamos comprometido con el pueblo para instalar los bombillos ahorradores también y se ha instalado en todo el estado 220 mil bombillos ahorradores ¿cuál es la meta que nos hemos planteado en bombillos aquí en Mérida? ¿tú la tienes por ahí? sí para el estado de Mérida es un millón de bombillos ahorradores o sea que llevamos un 25% cerca de un 25% de la meta tenemos que acelerar la meta sí vamos a acelerarlo igualmente presidente porque fíjense ustedes así logramos el equilibrio el ahorro que obtenemos con los bombillos ahorradores pronto vamos a arrancar el plan ya masivo de sustitución de aires acondicionados por aires ahorradores ya están llegando a Venezuela 300 mil nuevos equipos de aire acondicionado para ir en la primera fase del plan de sustitución de aires acondicionados vamos a ir con la juventud con la misión jóvenes de la patria jóvenes de la patria vamos a su hogar llegamos a su hogar usted me da el cachivache lo desmontamos yo lo meto en una bolsa de cachivache vengo y le instalo su moderno equipo que va a ahorrar entre 70 80% de la electricidad y le va a enfriar más sabroso su casa en mejores condiciones con más efectividad y eficiencia yo me llevo ese equipo y ese equipo lo meto en chatarra y lo convierto en implemento para hacer ventanas puertas o sea que doble ganancia triple ganancia ahorramos electricidad su casa va a estar más fresca y además de allí de los cachivaches le sacamos el subproducto para seguir construyendo gran misión vivienda Venezuela ganar 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 esa es la línea de la revolución ganar 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 que gane el pueblo que gane el país que gane la familia ajá continúa anunciando compromisos ya avanzados así es presidente bueno fíjense igualmente también se inauguró el centro nacional de tecnologías ópticas acá en Mérida bueno una importante planta ¿no? del ministerio de ciencia y tecnología donde hay muchachos estudiantes bueno estudiantes y profesionales profesionales de la física y algo que es muy importante que usted lo ordenó presidente y se cumplió en tiempo récord yo creo que hay que hacer un reconocimiento a ese trabajo al general García Plaza al ministro de transporte aéreo porque inauguramos el aeropuerto de Mérida yo creo que es una gran obra presidente el primero de agosto inauguramos ese aeropuerto para todos los merideños para fortalecer el turismo y unos anuncios también que vamos en avance bastante avanzado tenemos bueno el tema de la vivienda con más de 11.576 ya se arrancaron en todo el estado y además de eso también el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor que usted lo ordenó comandante presidente Maduro allá en el municipio Campo Elías va bastante adelantado igualmente el inicio de la primera fase del teleférico ¿no? que es el periodo de prueba ya está se está trabajando fuertemente allí y bueno esperamos que en los próximos meses arranquemos ese ese periodo de prueba igualmente en Agricultura y Tierra presidente hemos instalado el estado mayor de vialidad agrícola y hemos avanzado en el área rural para la vialidad agrícola igualmente con los sistemas de riego la parte crediticia hemos atendido con el ministro Iván Gil el tema de los suministros para todos los agricultores bueno esos son los anuncios presidente y vamos a seguir trabajando para que todo lo que son las diferentes áreas que nos hemos comprometido como es el caso de salud de educación de vivienda de cultura pueblos indígenas en el tema de electricidad en el tema bueno en todos los compromisos que hemos asumido bueno nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí le damos nuevamente la bienvenida y estamos seguros que vamos a seguir cumpliendo porque usted tiene palabra presidente lo ha demostrado y el que tenga ojos que vea como dijo el comandante Chávez aquí el presidente está trabajando mientras otros enchufados andan en la corrupción mientras los enchufados andan en la perversión bueno aquí tenemos un presidente honesto digno trabajando por nuestro pueblo muchas gracias presidente el pueblo de Mérida está muy contento para adelante vamos Mérida yo llamo como me decía uno de los trabajadores que estaba con nosotros ahora ya como que se llama se me olvidó el nombre el del casco azul Robert Robert Rodríguez R.R. era Robert Rivera cuando yo dije lo que significa la revolución la revolución es esperanza permanente es la esperanza ratificada y renovada el ser humano para tener una vida sana y de felicidad debe tener la esperanza permanentemente renovada la esperanza en la vida en el ser humano en las cosas buenas si no no hubiéramos llegado hasta aquí nosotros hemos llegado hasta aquí como patria porque nuestro pueblo supo renovar la esperanza permanentemente y él me decía la revolución decía él yo estaba diciendo una característica de la revolución él dijo la revolución es unión lo que decía María la próxima alcaldesa de nuestra capital merideña María Alejandra María Alejandra Castillo y lo que decía Rodolfo Rodolfo próximo nuevo alcalde del vigía es absolutamente cierto hay que ir a la búsqueda de las comunidades del ciudadano pero ustedes saben a construir liderazgo poder a resolver los problemas porque los problemas es que caerle encima a veces uno le cae encima un problema y la respuesta es es muy difícil no tiene solución bueno pero ya es una respuesta porque ante una situación es que usted dice bueno pero eso no tiene solución por ahora bueno y después uno empieza a pensar cuando tendrá solución como será la solución que tenemos que hacer eso en los casos extremos porque para la revolución no puede haber problemas sin solución eso en los casos extremos pero lo peor que puede haber es alguien que vea un problema y sale loco mire por otro lado como el tema de la corrupción ahí está la corrupción lo que se descubrió de esta derecha enchufada que terrible bueno nos queda dos opciones o nos tapamos los ojos no he visto nada o veo aguanto y renuevo la fuerza para luchar contra esas perversidades que es el llamado que yo le estoy haciendo al país que me acompañe con toda la fuerza espiritual toda su energía moral a combatir esa corrupción a estos bandidos a estos corruptos combatirlo a sus antivalores a despertar la conciencia que no lo haya despertado todavía que esté dormido nosotros vivimos desde la muerte del libertador hasta la llegada de Chávez más de siglo y medio dormidos estuvimos dormidos compatriota nuestro pueblo estuvo dormido y para nuestro pueblo era normal de 1958 a 1998 más o menos era normal la corrupción no está bien es más decían de copay decían lo malo de los copayanos es que roban y no dejan robar más o menos la crítica que le hacen ahora a la derecha enchufada fascista de primera justicia los otros partidos critican eso los riquitos los met como es los petimetres le dicen los lechuguinos ladroncitos le dicen a la cúpula y de los adecos decían una barrabasada pues decían lo malo de los copayanos es que roban y no dejan robar los adecos lo bueno es que roban y dejan robar ese era el país que tuvimos por años y todo el mundo quieto el pueblo dormido el pueblo manipulado así estuvimos compatriotas hasta que despertamos hoy estamos celebrando y conmemorando y recordando con alegría nueve años de la gran victoria del pueblo cuando se pretendió hacer un referendo revocatorio contra el gigante Hugo Chávez y el pueblo le dijo revocatorio no afirmatorio y lo dejó allí en la presidencia hasta el último segundo de su vida un pueblo despierto ahora todos los días compañeros todos los días hay que despertar todos los días hay que hacer una cachetada para no dormirse y el que se durmió dos cachetadas para que se despierte todos los días hay que tocar a la puerta del vecino del amigo del compañero para despertar el despertar tiene que ser colectivo tiene que ser permanente tiene que ser una renovación del despertar de la conciencia y de la moral de nuestro país de nuestro pueblo permanente eso es lo que yo estoy convocando a un despertar renovado y permanente de la conciencia moral de un pueblo para no dejarnos más nunca llevar al foso de la pudrición del capitalismo y de la corrupción más nunca compañeros más nunca es una batalla amarga ustedes saben que es algo amargo tómense esas medicinas amargas dicen que la medicina mientras más amarga más efectiva bueno estamos tomándonos la medicina amarga de la anticorrupción de los de la lucha contra los antivalores pero tomémosla bien amarga que nos pegue aquí vamos todos y todas no vayan a creer que esto es una batalla ah Maduro que bueno no no es mía es mía pero no solo mía pues es de todos y todas y yo llamo aquí compañeros que van a salir a la calle a hablar con los pueblos compañeros que todos los días recorren los pueblos a hablar de este tema esto no puede ser un tema escondido por aquí abajo no si planteamos que hay que construir una nueva sociedad una nueva civilización una nueva ética política que es el socialismo cristiano y bolivariano para garantizar el futuro de Venezuela eso solo se garantiza si lo hacemos todos vuelvo a poner el ejemplo si todos remamos hacia allá imagínense ustedes que esto es un barco pues aquí y estamos en tiempos de turbulencia y se está moviendo turbulencias mundiales etcétera y vamos nosotros pues uno dos tres cuatro y cinco con cinco remos ahí me toca ¿cómo se llama? el timón y dos remos aquí tengo que remar duro y además darle al timón para no desviarnos y vamos hacia allá hacia el objetivo hacia un puerto seguro pero vamos remando nosotros tres me perdonan el ejemplo pues pero lo gráfico vamos remando los tres los tres para allá para el objetivo ¿no es así? y hay dos compañeros que comienzan a remar al revés para atrás ¿qué puede pasar con ese barco? que empiece a dar vueltas así eso no puede suceder ni ha sucedido porque la capacidad de remo de la mayoría es más poderosa hasta ahora ha sido más poderosa la capacidad de remo de la mayoría la voluntad de las mayorías nacionales el poder de las mayorías nacionales hasta ahora ha sido más poderosa y la unión cívico-militar porque sin unión cívico-militar no hubiera revolución en Venezuela si ellos hubieran logrado confundir dividir y neutralizar la fuerza armada este país ya estuviera ocupado por las tropas gringas ya estuviera ocupado Venezuela por las tropas gringas disimuladas con la ONU o con cualquier de esos disimulos que ellos crean ya estuviera tomada Venezuela y perseguidos todos los patriotas anótenlo fuera así no va a ser así no es así ni será así ahora si nosotros por ejemplo la mayoría somos tres y hay dos bueno al revés Canelones Rimar y yo para adelante dándole y Jesse y Alexis para atrás pero si de pronto medio comienza se medio cansa uno de los dos remeros quedo yo solo entonces tengo que darle tres veces más para que mantenga el rumbo el ritmo la velocidad por eso nosotros tenemos que convocar a toda Venezuela a que rememos unidos juntos como hermanos y hermanas amándonos los unos a los otros como manda nuestro Dios creador y nuestro Señor Jesucristo amándonos juntos buscar el puerto seguro de la estabilidad de la paz del desarrollo de la prosperidad del país compañero juntos juntos y juntas avanzar hacia el objetivo los grandes objetivos nacionales avanzar como el día de hoy pues que hemos logrado activar estas obras pues que estamos activando hoy enchufamos aquí esta planta pues quien quiere enchufarse de los enchufados de la burguesía puede venir para acá y se enchufa un ratico esta planta tiene el nombre de don Luis Zambrano un sabio de la patria Luis Zambrano extraordinario ser humano merideño nació el primero de mayo de 1900 o sea el día de los trabajadores del primer año del siglo XX extraordinario ejemplo de como el pueblo tiene la sabiduría la inteligencia la capacidad para crear ciencia para crear tecnología en su nombre hemos creado instalado esta este centro de producción eléctrica aquí yo quiero pasar compañero Jesse Chacón a la parte de los proyectos sociales vinculados a los consejos comunales de esta zona vamos a anunciar hemos aprobado un conjunto de recursos como parte del gobierno de calle porque Jesse se vino para acá en gobierno de calle se reunió junto al gobernador con los consejos comunales de los trabajadores y surgieron estos proyectos que además son proyectos complementarios de los proyectos principales que aprobamos en el gobierno de calle el 12 de junio aquí en primer lugar del consejo comunal kilómetro 15 Rómulo Gallegos y presidente Páez comuna Ezequiel Zamora están aquí presentes compañero comuna Ezequiel Zamora vamos a darle el financiamiento para la reparación del acueducto que va a beneficiar 287 familias 287 familias aquí está la reparación del acueducto kilómetro 15 perteneciente a la comunidad Guachare comuna Guachare vamos a darle la palabra ¿quién va a hablar por ustedes compañero? comuna Guachare 100.000 bolívares para invertirlo en la comuna en función del tema del agua adelante compañero dinos tu nombre y vamos a entregarle ¿dónde están los recursos Jesse? aquí con la caída de la tarde esto se llenó de mosquitos a millón pues es la hora de los mosquitos 7 de la noche adelante ¿cuál es tu nombre camarada? vamos a buenas noches camarada bienvenido presidente gracias hoy el municipio Alberto Áñez se incluyó en recibirlo nuevamente soy representante de la comuna agraria socialista Guachare la integran siete consejos comunales nuestra comuna es totalmente agraria y bueno le damos las gracias por vernos tomado en cuenta a uno de los consejos comunales como es el kilómetro 15 de la parroquia Romulo Gallego que esto va a beneficiar también al kilómetro 15 de la parroquia presidente Paz bueno Jessy Chagón Escamillo este proyecto tiene previsto una serie de recursos que están en el aporte social del proyecto de allí se ha venido discutiendo desde el momento que arrancó la obra con los consejos comunales que hacen vida en las zonas que estamos de alguna forma afectando con este trabajo y estos primeros cinco proyectos han sido divididos con cada una de las comunas y es parte de un trabajo que no termina aquí porque el monto es el 1.3% de los recursos de la obra entonces bueno yo saben mucho más que yo cuánto es eso están encima de cuánto es el monto que estamos manejando aquí y estos fueron los cinco primeros proyectos que acordamos que ya se habían discutido que toda la comunidad estaba de acuerdo que estaban los consejos comunales ¿qué van a hacer ustedes con estos recursos compañeros de Guachara la comuna Guachara? vamos a mejorar el acueducto de los dos sectores kilómetro 15 de la presidencia ¿quién levantó ese proyecto? conjuntamente con la 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 corporación de desarrollo social del cuerpo ley y los consejos comunales ustedes tienen una comuna organizada ¿cómo está funcionando eso? nosotros tenemos una comuna organizada incluso fue la primera comuna que se reditó a nivel del estado media somos comunas priorizadas ante el ministerio de poder popular para las comunas nosotros incluso ciudadanos presidentes tenemos otros proyectos a desarrollar como comuna como es la fábrica de manguera Guachara que en nuestro ámbito geográfico de la comuna pues existe relleno sanitario y allí pues todo ese plástico queremos reutilizarlo vamos a hacerlo ustedes tienen el proyecto listo se lo acabo de entregar a uno de los vamos a hacer una cosa que ya que está la conexión con esta experiencia tan extraordinaria fíjense ustedes aquí con el modelo capitalista clásico se estaría instalando una empresa como esta o algo parecido y la empresa sería algo extraño para la comunidad muy bueno que el inicio de esta empresa del complejo combinado eléctrico del vigía se inicia hermanado con la comunidad punto y círculo así que bueno Jesse Chacón Escamillo yo lo encargo usted y para darle trabajo de una vez al compañero Rodolfo Serpa que ustedes recojan estos proyectos nuevos y yo te puedo decir ya cuenta con los recursos para los proyectos que ustedes están desarrollando ya bueno presidente los mejores recursos que se puedan invertir en este país los mejores de todos si tuviéramos que colocar un rango de los 10 de las 10 inversiones más importantes que hay que hacer yo pondría en primer lugar las inversiones que hay que hacer en las comunas y consejos comunales para su fortalecimiento económico estructural físico educativo moral inversiones que estoy seguro van a terminar de consolidar esta experiencia esta experiencia de construir el socialismo territorial que es el socialismo territorial bueno es el desarrollo del poder del pueblo para construir una sociedad de justicia de felicidad de igualdad para superar la miseria la pobreza para consolidar la conciencia crítica participativa democrática de los jóvenes de los menos jóvenes la organización poder popular poder popular solo con el poder del pueblo podrá como decía el comandante Hugo Chávez consolidarse la superación de la pobreza y no solo la superación de la pobreza porque alguien pudiera pensar que superar la pobreza es lo individual ya no soy pobre dice alguna gente y la sociedad en su conjunto es un problema individual sálvese quien pueda me salvo yo y mi comunidad y mi familia y mi sociedad y todo el pueblo es que juntos hermanados vayamos superando la pobreza la miseria escalando los niveles de igualdad de felicidad hasta que podamos ver florecer el socialismo de verdad el socialismo venezolano cristiano así es presidente le quería acotar otra cosa en el sobre que le entregamos a la muchacha de protocolo va un CD de un aporte al ministerio de educación vamos a buscar que hace la comuna Huachare con un estudiante de la universidad Simón Bolívar y algunos profesores jubilados del ministerio de educación otra cosa presidente nosotros con este proyecto de la fábrica manguera pues vamos a beneficiar gran parte de la gran misión vivienda Venezuela porque allí se va a fabricar tubería PVC tubería electricidad tubería de aguas blancas aguas negras incluso en el proyecto está diseñado un proyecto de lumbricultura para desarrollarla en los siete consejos comunales que hacen vida en la comuna Huachare porque allí nosotros pensamos empezar a recolectar la basura para después diseñarla hacia el municipio realmente que es lo que queremos como lo dijo nuestro comandante supremo en el sexto punto del plan de la patria perfecto camarada vamos entonces también los compañeros aquí está el segundo proyecto construcción de puente de hierro por el un consejo comunal construyendo un puente de hierro para que ustedes vean del kilómetro 12 Caño Las Dantas perteneciente a la comuna Ezequiel Zamora este es un monto más elevado 842.940 bolívares quien va a hablar por este por la comuna Ezequiel Zamora adelante puro hombre las mujeres no hablan allá viene la mujer adelante Buenas tardes presidente bienvenido a nuestra capital del municipio Alberto Adriani el vigía y por supuesto aquí a la termoeléctrica kilómetro 15 don Luis Zambrano sean bienvenidos tanto a usted como su equipo de trabajo y todas las personalidades que nos visitan hoy acá este bien este es un puente que se cayó el 11 perdón el 15 de diciembre del año 2011 se han hecho muchas gestiones pero no ha sido posible hasta el momento la construcción del mismo ahora bien hemos articulado aquí le damos las gracias muy especialmente al licenciado José Sánchez que está al frente de la coordinación de desarrollo social de Corpoelé desde que él llegó acá empezamos una articulación que por supuesto ya estaba antes con el ingeniero Eduardo Rodríguez pero desde que llegó el licenciado pues ya se dedicó más a la obra del desarrollo social y empezamos la lucha con el diagnóstico de necesidades porque son muchas en la comunidad pero el puente es una prioridad es algo muy importante para el tránsito de los productores de sus productos y no solamente los productores los niños que van a la escuela el paso peatonal los profesores en general toda la población que por allí circula gracias a Dios que están aprobados estos recursos le damos las gracias a usted también a nuestro ministro Jesse Chacón que está haciendo un buen trabajo también al frente del sistema eléctrico venezolano y por supuesto a todos los compañeros de los consejos comunales que hemos articulado juntos que nos hemos apoyado que hemos luchado y también le quiero o quiero dirigirme a la comunidad del kilómetro 12 Cañola Dantas para que sigamos el ejemplo que nos está dando nuestro presidente Nicolás Maduro remar juntos remar juntos significa hacer contralorías juntos pero también poner nuestro esfuerzo juntos para que las cosas salgan bien por alcanzar los objetivos luchar por los objetivos llorar cuando tengamos que llorar reír cuando tengamos que reír y eso es lo que quiere decir remar juntos luchar todos juntos por los objetivos muy bien rápidamente ¿cómo es que te llamas tú? Luis Ortega mi nombre es Luis Francisco Ortega estamos a la orden luchando por esta revolución desde el año 98 hemos estado dándole el apoyo moralmente con nuestro voto con nuestro corazón con nuestro deseo al comandante Chávez a los dirigentes que han estado frente a la gobernación del estado Mérida en la alcaldía y por supuesto ahora con usted ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro gracias Luis Francisco Ortega fíjense ustedes cómo se construye el pensamiento hay que ir a tocar las puertas fíjense yo di un ejemplo que escuché en estos días en un análisis que hacía alguien en la calle y bueno el compañero Luis lo toma inmediatamente rememos juntos en el gran barco de la patria hacia el puerto seguro de la prosperidad del desarrollo con buena voluntad con dedicación con disciplina sigo insistiendo cultura del trabajo disciplina dedicación máxima honestidad los pueblos ven y saben la verdad saben quién es honesto y quién no quién se dedica y quién no cuánta basura le echaron al comandante Chávez encima cuántas traiciones vivió el comandante las que conocemos todos ¿verdad? y las que no conocemos cuántas traiciones él vio de gente que confió y se metieron a ladrones cuánta gente cuántos dolores en su alma fue acumulando de traiciones y traiciones cuánto vilipendio cuánta calumnia cuánta campaña sucia contra el comandante Chávez y confundieron al pueblo porque el comandante daba el ejemplo y era tan tan transparente su alma y tan grande la verdad que defendía que jamás pudieron enlodarlo y cuando se fue de esta vida el 5 de marzo del año 2013 a las 4 y 25 de la tarde se fue invicto no sólo políticamente se fue invicto moralmente se fue tranquilo con su conciencia porque le dio toda su vida a este pueblo seamos como Chávez seamos como Chávez seamos como él de verdad hagamos un esfuerzo por comprender el momento histórico y reunir todos los valores que necesitamos reunir para que esta patria siga echando adelante y podamos remar todos juntos todos juntos para allá bueno en tercer lugar son 5 proyectos de las comunidades esto es un ejemplo para todos los compañeros de todas las empresas a nivel nacional empresas socialistas centros de trabajo un ejemplo fíjense ustedes compañeros que se ponen a cumplir esta tarea socialista y a llenarse de verdad de los de una espiritualidad especial estos compañeros que ha citado Luis Francisco que trabajando en Corpolet además del trabajo que tienen que hacer aquí salen a conectarse con el pueblo y ayudar en todo lo que puedan en todo lo que puedan muy buena decisión fíjense ustedes ya llegó el camarada Jaiman el Truti anda por ahí Jaiman el Truti ahí viene con su gorra yo también tenía mi gorra su camisa roja de cuadro fíjense ellos se les cayó un puente Jaiman manda un técnico para que los apoye aún más nosotros fíjense la comunidad dijo bueno el problema principal que tenemos es este ustedes saben que el ser humano en lo individual y en lo colectivo es más bárbaro todavía estamos llenos de necesidades y Carlos Mar decía el ser humano satisface una necesidad e inmediatamente surge otra eso es así eso es matemático resuelves un problema y surge otro y lo que es más importante en el ser humano y en la sociedad como colectivo es que ante el surgimiento de necesidades problemas cosas pendientes es la actitud de vida de lucha para resolver las cosas porque la vida es una lucha permanente por superar las dificultades porque si no no fuera vida porque la vida de los burgueses y burguesitos es tan aburrida porque a ellos no les tocaba luchar por nada solamente por sus caprichos así es y por eso es que viven en lo fundamental pueden caer con mayor rapidez por lo aburrido de su vida la falta de lucha y de esfuerzo en las cosas que no se deben caer ¿verdad? porque tienen todos satisfechos pues entonces ahora quieren satisfacer perversidades también han visto películas ya he visto películas sobre eso así que eso que han hecho ustedes de priorizar el puente de hierro bueno vamos a darle un respaldo mayor estamos aprobando para ese puente de hierro 840.940 40 bolívares desde el 2009 no tienen el puente ¿cómo hacen? pasan nadando ¿ah? por eso él me corrige 15 de noviembre 2011 correcto hace casi dos años una necesidad ¿y cómo hacen para pasar el río? se hizo un puente artesanal y por allí circulamos las motos los peatones y eso claro pero con corriendo claro sí corriendo los riesgos hay personas que se han caído incluso una señora nosotros pudiéramos tomar para ir aprendiendo de la realidad el método investigación acción reflexión uno la realidad le habla a uno uno descubre cosas que uno puede decir que estaba buscando porque a veces uno consigue cosas y cree que no las estaba buscando pero sí las estaba buscando y se le ponen al frente entonces fíjense esto un método Jaiman para el estado burgués esto no es un problema porque el pueblo está abandonado para siempre pero para un estado socialista en construcción estos problemas son nuestros problemas entonces pudiera ser Jaiman compañero Jaiman compañero Reinaldo Uturriza que para problemas de estas características de infraestructura puentes vialidad vía agrícola pudiera ser compañero gobernador y gobernadores y gobernadoras que este método que acaba de aplicar esta comuna donde pertenece Luis Francisco la comuna Ezequiel Zamora pudiéramos tomarlo como aprendizaje para orientar la planificación de la resolución de muchos problemas de vialidad y de puentes y de comunicación que a veces si nos podemos esperar al gran proyecto de la gran empresa termina llegando 10 años después y de repente ustedes con sus métodos con su conocimiento con su voluntad con su trabajo voluntario y una pequeña ayuda o una importante ayuda aprendemos a hacer mucho con poco pero más que todo aprendemos a hacer y lo hacemos yo sería feliz si ustedes me invitan en el momento que esté el puente listo a participar en la inauguración para aprender de ustedes y los resultados del método de trabajo de ustedes Luis Francisco algo que quería acotar ciudadano presidente y todo por supuesto para todos los presentes este proyecto se está trabajando por cogestión es decir que una parte va a poner el estado venezolano y este en lo que podamos la comunidad también va a colaborar ya hicimos una vendimia en esa vendimia colectamos un poquito más de 12 mil bolívares fuertes otras personas aportaron entre varios parceleros allí 2 mil 450 bolívares sumando todo tenemos 15 mil 290 bolívares estos son unos remeros estrellas están remando con el triple de fuerza del resto así está el pueblo excelente y tenemos otras actividades planificadas todo depende ya cuando nos reunamos con los ingenieros y saquemos conclusiones de los costos de lo que pueda hacer falta gracias por eso es que las comunas es la verdadera respuesta del socialismo territorial y humano para la construcción de una sociedad mejor en todos los sentidos en todos los sentidos cuando nosotros logremos consolidar y multiplicar las comunas en el país en el transcurso de los años por venir 2014 15 16 nosotros veremos veremos con nuestros ojos y viviremos el florecer de una sociedad socialista de una sociedad superior mejor en lo humano y de un país infinitamente superior al que hemos conocido ustedes verán es un milagro es el reino de nuestro señor jesucristo en la tierra el pueblo con el poder en la mano y mira la inteligencia la sabiduría el sentimiento ellos no están pensando cada quien por su lado para ver que cada quien resuelve un asunto están pensando todos juntos en comunidad comuna comunidad democracia en tercer lugar tenemos al consejo comunal del kilómetro 22 antigua línea férrea porque la llaman así antigua línea férrea hasta que llegaba el tren verdad aquí está la comuna el castillo aquí se le está dando para mantenimiento del acueducto una inversión de 200 mil bolívares y ahora si va a hablar una mujer saludo presidente de parte de todos los comuneros y comuneras que hacen vida dentro de la comuna el castillo de la parroquia al moralito del municipio colón de verdad nos complace así es presidente de verdad nos complace mucho compartir con el estado mérida con estos consejos comunales con estas comunas porque estamos haciendo un enlace de trabajo en equipo para fortalecernos más todos unidos verdad y como dijo usted a remar juntos imagínese usted que los cuatro comunas de acá del vigía conjuntamente con la de la la de la parroquia el moralito del municipio colón que estemos unidas que no podemos nosotros avanzar para lograr lo que nosotros nuestro sueño de nuestro presidente chave que es el estado comunal que hacia allá vamos poco a poco yo sé que con la lucha de todos y usted que está al frente con esta gran tarea nosotros lo vamos a ayudar para que consolidemos nuestras comunidades así es vamos a entreayudarnos como decía el sabio Simón Rodríguez entreayudarnos para que tu poder sea mi poder y mi poder sea tu poder sea un solo poder el poder del pueblo porque yo estoy aquí porque me pusieron ustedes y porque yo represento el poder del pueblo yo no soy miembro de ningún grupo de la burguesía ni del imperialismo ni de las transnacionales yo soy miembro de un colectivo que se llama pueblo de Venezuela de un colectivo y a ese colectivo me debo y dedico mi vida entera al colectivo nacional a todo el pueblo de Venezuela eso es único en la historia compatriota lo logramos con Chávez y por Chávez primera vez que teníamos un presidente absolutamente dedicado y entregado a la causa del pueblo independiente Chávez fue el primer presidente independiente de este país independiente del imperialismo independiente de la burguesía corrupta independiente de la partidocracia yo soy el segundo presidente independiente que tiene esta patria y me dejó ¿quién? me dejó Chávez para que solamente trabaje de manera independiente con el pueblo de Venezuela vamos a escuchar ahora en cuarto lugar adelante adelante quería este decir algo muy importante presidente sobre esos recursos que ustedes están otorgando al consejo comunal es específicamente donde en esa comuna hacemos vida 35 consejos comunales de allí es para restaurar un pozo de acueducto donde va a beneficiar a más de 3200 habitantes del sector El Moralito donde hacen vida en ese punto y círculo 6 consejos comunales específicamente del consejo comunal Rómulo Gallego hoy nosotros estamos acá para recibir ese beneficio ese recurso y llevárselo a esa comunidad ya que nosotros estamos unidos trabajando en un solo objetivo también quería aprovechar esta oportunidad presidente para hablarle un poco de los avances que nosotros hemos tenido como comuna nuestra comuna tiene 80 proyectos ejecutados donde hay 21 proyectos socioproductivos que hemos ido avanzando gracias a Dios que ahora con este enlace este inicio que tenemos en esta edificación de la economía comunal donde nos está brindando desarrollo social de termovigía ese apoyo vamos a ir en formación para ir avanzando en cada uno de estos proyectos que nosotros queremos para poder solventar esas necesidades que nosotros tenemos tenemos muchísimos logros presidente muchísimo y eso hay que decirlo cada día y cada momento en cada espacio porque eso hay que darlo a conocer cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que decir todo lo que nuestro comandante luchó y va a seguir luchando de donde esté porque para eso dejó un gran hijo que es usted y también informarle algo importante como comuna que nosotros pronto vamos a tener de parte de nuestra alcaldesa bolivariana María Malpica del municipio Colón ella está haciendo ya el procedimiento para la transferencia de unas compactadoras de desechos sólidos para nuestra comuna es decir que vamos a ir desarrollándonos porque queremos un proyecto que lo estamos ya trabajando con desarrollo social de los recursos de la labor social que genere esta planta porque ya tenemos en el Caracolí una suestación y podamos hacer un proyecto de reciclaje que es de gran importancia para nuestra comuna presidente bueno muchas gracias camarada no me dijiste tu nombre Marisol Nava Marisol Nava Navas o Nava Nava con ese no Marisol Nava sin ese perfecto Marisol fíjate por aquí llegó el proyecto que dijo el compañero de la comuna agraria socialista Guachare aquí me lo llevo para activar las comunicaciones y en función de aprobar todos estos proyectos fíjense muy importante cada consejo comunal y cada comuna como agrupación y consolidación de los consejos comunales tiene que plantearse el objetivo de ser comunas productivas tiene que ser un territorio donde se desarrolla el socialismo económico productivo económico productivo no es cualquier socialismo ni es cualquier productivo ni es cualquier economía ustedes ven las potencialidades que logramos nosotros con los espacios de la economía comunal productiva y socialista bueno logramos en primer lugar desarrollar la capacidad productiva de alimentos de servicios servicios de diversos signos producción de diversos signos también desarrollamos la economía local alguna gente ha llamado la microeconomía y con el desarrollo de la economía local o microeconomía que a veces es la conjunción de economías familiares también nosotros allí vamos creando el producto y la riqueza económica y social vinculado a la realidad geográfica del país esparcida en toda la geografía cuál es el modelo capitalista clásico el desarrollo de un conjunto de industrias o de servicios centralizados en ciudades principales y bueno al final la gente tiene que emigrar hacia allí donde se genera la riqueza en el capitalismo siempre concentrada en pocas manos en el caso venezolano más grave aún porque el rentismo petrolero acabó con toda la producción del país y la gente empezó todo el país pero sobre todo la burguesía parasitaria a chupar del chorro petrolero la burguesía venezolana no es una burguesía que haya sido en lo fundamental una burguesía productiva no es una burguesía parasitaria por eso es que pare una clase política tan vaga tan parasitaria y tan corrupta porque a ellos nunca le ha costado nada solamente pegarse a los dólares del chorro petrolero y chupar y después que abuchone así ha sido la burguesía en toda la historia del capitalismo rentístico venezolano ¿cuál es el contramodelo? tiene varias bases el contramodelo en lo económico una compañeros son ustedes ustedes son los protagonistas de una de las bases del nuevo modelo económico las comunas productivas socialistas imagínense ustedes esa red productiva donde se esté produciendo alimentos en primer lugar alimentos y resolviendo el problema de la producción y abastecimiento de alimentos en lo concreto en lo local con el apoyo del gobierno revolucionario en lo tecnológico en todo produciendo servicios transporte conectados con la electricidad y la producción de los servicios eléctricos etcétera produciendo por ejemplo textiles por la vía artesanal por la vía industrial de pequeña escala eso con la tecnología que ahora existe es muy fácil hacerlo por ejemplo los uniformes de los muchachos de una comuna debería ser la comuna bien bonitos los uniformes para el nuevo año escolar y no dependen de nadie lo hacen ustedes mismos en la economía local ustedes ven cómo hacen para distribuirlo o venderlo a precios socialistas para poner un solo ejemplo de miles que surgen de la vida local de la vida comunal y de repente la comuna X Ezequiel Zamora produce los uniformes y se los vende a todas las comunas de una región determinada y así bueno se pierde de vista la potencialidad del nuevo modelo comunal para el vivir bien el socialismo del vivir bien que es el socialismo indoamericano el socialismo chavista se pierde de vista por eso es que dijimos agosto septiembre van a ser agosto de comunas septiembre de comunas y aquí estamos con los consejos comunales y las comunas operando trabajando avanzando y yo le voy a decir a Delsi yo no sé cuál es el organigrama querida bueno aquí tenemos que vamos a presentar en sociedad nos hemos juramentado a Delsi vamos a juramentarla ahorita mismo vamos a juramentarla porque ya salió en gaceta un micrófono para Delsi aquí Delsi claro que sí vamos Delsi compañera Delsi Eloína Rodríguez Gómez jura usted en su nuevo cargo de ministra de comunicación e información del gobierno revolucionario y socialista de Venezuela cumplir su compromiso de activar todas las redes comunicacionales para la construcción de los valores del socialismo para la construcción de los valores de la patria independiente y para la construcción de una sociedad de hombres y mujeres libres usted lo jura lo juro presidente bueno que así sea y que Dios y la patria te protejan y te bendigan para que así lo cumpla Delsi Eloína aprovechamos para juramentarla en el campo de batalla en el vigía imagínate tú y en el vigía yo te voy a dar una orientación una orden querida camarada a Delsi yo la conocí cuando era muy niña chiquitica porque Delsi es hija de un mártir de la revolución venezolana un héroe de la revolución venezolana Jorge Rodríguez padre héroe mártir y bueno yo la conocí chiquitica pues ocho años sería nueve y a Jorge también tendría como diez Jorge cuánto tiene ahorita Jorge tiene 47 yo tengo 50 yo tenía 13 él tenía 10 exactamente y Jorge le decíamos Jorgito hasta ahora que creció hay que decirle Jorge y Delsi bueno forjada en las luchas en el estudio habla varios idiomas muy conocedora del tema cultural comunicacional socialista formada y convencida desde la cuna así que joven venezolana también la juventud honesta y patriótica y socialista que se ha formado para ser gobierno para ser poder popular esa es la verdad de nuestra patria debe saber la juventud venezolana que tiene en el gobierno revolucionario su cuna su espacio su verdad Delsi fíjate es tan importante el tema del socialismo territorial comunal es tan clave es una de las últimas órdenes que me dio el comandante Chávez públicamente de paso lo que han dado en llamar el el golpe de timón que es muy famoso el programa que hicimos creo que en noviembre el golpe de timón todo caso el presidente ratificó allí un conjunto de orientaciones que él venía dando algunas en privada ratificándolas todos los días a nosotros a Elia Jagua que era vicepresidente ejecutivo a mí que era canciller y vicepresidente político y a todo el equipo de gobierno y el equipo político y allí él dijo bueno todo lo que dijo ustedes saben sobre las comunas la importancia dijo inclusive que él le provocaba eliminar el ministerio de comunas porque el colectivo pensaba que el problema de las comunas y su construcción era de un ministro dale pues construye tú y él decía no es de todos compañeros es de todos es de todos y todas de todo el gobierno es como un objetivo central pues ahí está el objetivo central es como que ahorita dijéramos no sé entre todos vamos a pintar ese edificio y él es ministro de pintura todos nos quedamos sentados cuando vemos a Alexis pintando solito el edificio no le toca no le toca el ministro de pintura y uno va a medio y le lleva un vasito de agua ahí para hacer alguien le prepara una arepa para que siga pintando no no para que deje de pintar no hay que pintar ese edificio y es entre todos es entre todos quizás el ministro de pintura lo que dice mira el plan es esto primero estos 100 segundo estos 100 vamos a pintar 5 horas después dejamos que se seque y pintamos la segunda mano quizás el ministro de pintura lo que hace es establecer el plan y ayudar a la conducción pero la pintamos entre todos entonces todo el gobierno compañero vicepresidente ejecutivo querido camarada tremendo vicepresidente ejecutivo tiene Venezuela Jorge Arriaza Montserrat tremendo camarada incansable noble como ser humano disciplinado honesto chavista hijo de Chávez hijo de Chávez él me dio la orden el 6 de diciembre en la mañana en La Habana cuando me dio la orden y me dijo todo lo que ustedes después supieron y otras cosas más me dijo Nicolás si ocurriera lo peor y tienes que asumir la presidencia y luego el pueblo te elige y eres presidente designa a Jorge Arriaza como vicepresidente de la república para que te acompañe en un equipo allí por su nobleza por su honestidad compañero Jorge Arriaza que es el coordinador es como una especie de primer ministro es el coordinador del gobierno tremendo coordinador joven jovencito también en 40 años ahí está mientras en la derecha son los viejos vampiros y carcamanes de toda la vida los viejos dinosaurios imagínate un vampiro dinosaurio cosa tan fea habría que hacer una comiquita un vampiro dinosaurio sería un dinosaurio grandote y unos colmillos así gigantescos que le salen para chuparle la sangre al país mientras los vampiros dinosaurios en la derecha son los mismos de darse siempre aquí hay una renovación permanente porque hay un aprendizaje hay un sentido colectivo de darle oportunidad a la gente que tiene capacidad que se destaca por su amor por su desprendimiento por su inteligencia por su disciplina ahí está miren un muchacho pues compañero Jorge Arriaza compañera Delsi pero Jorge Arriaza convirtamos el tema de las comunas en el tema central de la construcción del socialismo territorial del socialismo de lo concreto donde nos pongamos todos a construir las comunas a apoyar a las comunas ya establecidas a consolidarlas y desde las comunas establecidas y consolidadas ustedes se tienen que transformar en una vanguardia que salga a construir y con su ejemplo a educar a motivar a formar a ayudar en la construcción de nuevas comunas en el municipio donde viven en el estado donde viven y en el país compañero Reinaldo Iturriza podríamos elegir las comunas de vanguardia y por ejemplo este compañero que está aquí que ha hablado Luis Francisco Ortega el compañero Javier Peña Marisol para poner un ejemplo pudieran una vez que vayan consolidando su comuna porque ellos no pueden ir por ejemplo a Barcelona y ayudar a la gente en el estado de Soate y porque no pueden ir ellos consolidándose aquí a Caracas y ayudar a la gente en Catia o en Petare ¿verdad? o las comunas consolidades de Catia de Petare de Barcelona de Portordaz de Maturín venir para acá y ayudarlos un gran movimiento de movimientos que vaya cohesionando formando consolidando el territorio comunal socialista libre de pobreza libre de violencia territorios libres de analfabetismo de enfermedades y cuando lo declaremos socialista es que es un territorio socialista de verdad donde reine la justicia la igualdad la convivencia entre seres humanos seres humanos somos complejos complicados a veces es entre seres humanos no entre ángeles y ángelas no es entre seres humanos ¿quién es que decía pidamos lo imposible? ¿ah? el Che el Che Guevara el Che Guevara decía una expresión bueno que pudiera ser muy pertinente seamos realistas pidamos lo imposible pidamos lo imposible pidamos y hagamos lo imposible entonces Jorge Arriaza camarada vicepresidente Reinaldo Iturriza vamos a consolidar un equipo y Delcy a Delcy yo le iba a pedir no sé si ustedes lo tienen ya configurado en el equipo del Estado Mayor del Ministerio porque quiero anunciar que nosotros vamos a una reestructuración completa de las formas de organización del Gobierno Nacional ¿cómo es esto? yo le acabo de decir a Jorge Arriaza nosotros hemos heredado la estructura del gobierno burgués del Estado burgués nosotros tenemos que montar una nueva estructura para que los ministros y ministras que ya han recorrido este país varias veces que saben nadie los puede engañar cuáles son los problemas cómo se gobierna dónde están las ineficiencias dónde están las cortelas comencemos nosotros a apretar a transformar a cambiarlo todo en primer lugar vamos a evaluar todos los ministerios que tenemos cuáles funcionan cuáles son pertinentes cómo funcionan cómo no funcionan para hacer una reestructuración de todos los ministerios en segundo lugar vamos a ver cómo están organizados por dentro qué viceministerio cómo funciona un viceministro cómo funciona un Estado Mayor cuántas veces se reúnen qué plan tienen cómo se conectan los viceministros y sus equipos de trabajo con los estados con los municipios con las comunas con el pueblo porque nos llamamos ministerios del poder popular tenemos que ser ministerios del poder popular como está demostrando aquí Jessy Corpoelet es una empresa del poder popular fíjense conectado con los consejos comunales qué cosa tan bonita ese tiene que ser el futuro y en ese en ese orden de ideas que estamos trabajando y que vamos a anunciar quizás en las próximas semanas ya el final de esa evaluación para hacer una reorganización en función de la eficiencia de la honestidad y del cumplimiento de los objetivos yo quiero Delcy no sé si ustedes ya lo tienen establecido que tú crees creo que un viceministerio que se especialice y se dedique solamente a la difusión y a la democratización de la experiencia de la construcción de las comunas y de los movimientos sociales y del poder popular un viceministerio comunicacional de las comunas y del poder popular por algo que dijo creo que fue Luis Francisco o Javier o no sé si fue Marisol que debería conocerse mucho más lo que se hace ¿verdad? y ponlo tú en el centro de tu plan diario de tu plan diario nosotros tenemos tantos instrumentos comunicacionales ¿verdad? ya Ernesto Villegas lanzó el tema del CITSI y la construcción hacia la base pero yo creo que hay que elevarlo aún más ¿cuántas experiencias nosotros podemos mostrar? no por ejemplo solamente mostrar la experiencia otra vez un ejemplo para muestra un botón como dice mostrar la experiencia de la construcción del puente de la comuna Ezequiel-Samor ¿cómo planificaron? ¿cómo se obstinaron de ver que el puente nadie lo construía? pero no perdieron la esperanza ellos saben que el puente no lo construimos porque tenemos restos del estado burgués ineficiente pero el pueblo sin perder la esperanza desde la revolución misma creó una respuesta ahí está el mismo pueblo lo construye y aquí le estamos entregando los recursos eso no es un tremendo mensaje que hay que repetirlo mil veces en vez de estar repitiendo el mensaje que promueve el crimen la violencia la desmoralización popular la corrupción que repiten todos los días los medios de comunicación burguesa vamos nosotros a mostrar el nuevo país que ha nacido la nueva patria que ha reverdecido allí en la base entre el hombre y la mujer humilde entre el hombre y la mujer de a pie que es el futuro de la patria este hombre y esta mujer de a pie son el futuro de la patria no es otro no son los pelucones ni los burguesitos no es el hombre y la mujer de a pie solo el pueblo salva al pueblo aquí se demuestra solo el pueblo salva al pueblo Jessy Chacón Escamillo y después Delcy en este tema del proyecto del puente otro elemento importante es como hemos logrado articular el trabajo que se viene haciendo en la planta con la comunidad las vigas que van a servir de sustento de ese puente salen de esta planta son producto de esas vigas fueron utilizadas en una parte del proceso y quedaron como parte del proceso y trabajando con la comunidad las vigas van a la comunidad igual que hay otro proyecto que usted no ha aprobado que tiene que ver con el tema de la madera toda la madera que se utilizó en esta planta donde vinieron todas estas turbinas todo el equipamiento que está aquí se fue recopilando y trabajando con la comunidad se formó en el área de madera y esa madera es la materia prima de un proyecto que usted está aprobando hoy que precisamente es un proyecto socioproductivo vinculado al tema de transformación de madera perfecto Jesse Chacón Escamillo tenemos un conjunto de decisiones que tomamos que hay que anunciar que son bastantes nos falta aquí también uno porque estos son proyectos de los consejos comunales asociados a la obra hay otros proyectos que están aquí que son cinco también que son proyectos de mesas técnicas de energía con consejos comunales que son obras de electrificación para las comunidades que son cinco también como dicen por ahí más mejor aún más mejor aún bueno camarada es que se trabaja tanto que bueno hacemos el esfuerzo para poder comunicar al máximo y se sepa toda la verdad porque todos los días los que reman en contra de la patria están basura basura desmoralización basura ¿por qué ellos lanzan tanta basura? para desmoralizar el pueblo para que el pueblo pierda la confianza en sí mismo y cuando un pueblo pierde la confianza en sí mismo si nuestro pueblo perdiera la confianza en sí mismo y fuera confundido nuevamente ahí lo que se vendrían serían siglos de dominación siglos siglos no un año o dos años vendrían siglos porque vendrían a sacar de raíz todo el territorio recuperado en estos años de revolución vamos entonces a acelerar un poquito ¿dónde es que está la cosa? ¿por aquí? cuarto lugar decíamos un proyecto de la comuna Simón Bolívar una inversión más o menos un millón quinientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco bolívares ¿para qué? para la perforación del pozo de agua profunda para un proyecto de piscicultura del consejo comunal los próceres este consejo comunal pertenece a la comuna Simón Bolívar ¿quién está por ustedes aquí? camarada adelante ¿tú te llamas? buenas noches presidente mi nombre es Manuel Angarita pues me corresponde en esta oportunidad pues hablar en representación de los once consejos comunales que nos encontramos integrando nuestra gran comuna Simón Bolívar en la parroquia presidente Páez es importante presidente pues señalar y agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón este importante aporte económico que hoy se le está haciendo a nuestra comuna para llevar a cabo la perforación de ese pozo de agua profunda que en un futuro estaría generando pues la puesta en marcha de nuestra unidad de producción piscícola con una capacidad aproximada de 50 toneladas de diferentes clases de peces en un sistema intensivo y superintensivo que hoy hemos venido manejando incorporando tecnología sencilla pero de mucha utilidad para en favor de nuestras comunidades bueno y compañeros de verdad aprovechar la presencia de nuestro ministro de energía eléctrica el compañero Jesse Chacón para resaltar pues la importancia que ha tenido la construcción de este importante proyecto como lo es la construcción de la termoeléctrica don Luis Zambrano donde hemos tenido la oportunidad pues de venir desarrollando un trabajo articulado con la coordinación de desarrollo social de la mano del equipo pues encabezado por la compañera Natalí Sedeño coordinadora regional de gestión social y el compañero José Sánchez pues quien prácticamente José Sánchez ¿dónde está? aplauso José Sánchez así es que se gobierna compañeros pues que se han casado con nuestros proyectos y que ese apoyo que se ha venido dando no ha sido única y exclusivamente humano sino técnico en base a la formulación de propuestas y proyectos que hoy día han sido apoyados grandemente desde la construcción de este proyecto como ya lo expresaba el compañero Jesse Chacón en una oportunidad pues se nos ha venido transfiriendo material de desecho en este caso de madera para llevar a cabo la construcción de equipos pues domésticos y generar con ello un valor anergado no buscando con esto pues como ya lo decía nuestro compañero presidente obrero el enriquecimiento de un grupo sino la inclusión de nuestras madres y padres trabajadoras a un nuevo modelo de producción socialista incluyente y participativo que estaría generando en un futuro una mayor suma de felicidad posible a nuestros padres y madres dentro de las comunidades este proyecto como ya lo veníamos desarrollando se basa en base a la clasificación y aprovechamiento de desechos sólidos y que hoy pues hemos desarrollado una capacidad de aprovechamiento de materia orgánica y suborgánica tal y como es el caso del aprovechamiento de la concha de plátano resto de vegetales y frutas para la producción de alimento concentrado que viene a ser punta de lanza en la sustentabilidad de nuestro proyecto piscícola ya que vamos a romper en gran manera esa cadena que nos tiene atado a las empresas productoras capitalistas en base a la producción de alimento concentrado presidente es importante señalar que en base a la producción de nuestro alimento concentrado hemos logrado desarrollar un compost ¿verdad? de materia en base a materia orgánica y suborgánica que ha arrojado un alto contenido proteínico con capacidad de 24 a 28 grados de contenido de proteína cruda para garantizar la sustentabilidad de nuestro proyecto y proyectos que existen actualmente en nuestro eje panamericano y que verdaderamente se ven golpeados por el flagelo de la explotación a la que nos está exponiendo esta oposición capitalista y destructiva que por años ha pretendido mantenernos presos pero que bueno presidente hoy gracias a los conocimientos que nuestro comandante presidente eterno Hugo Chávez nos ha venido transfiriendo y ese espíritu combativo que nosotros manejamos desde las bases hemos venido desarrollando este tipo de tecnología en garantía de alcanzar prontamente parte de nuestra soberanía alimentaria y bueno comandante presidente Maduro cuente con nosotros el pueblo del Vigía está completamente rodilla en tierra con el proceso revolucionario con usted comandante para adelante para allá como dicen fíjense ustedes uno escuchando a Manuel uno se pregunta ¿cómo logramos llegar a un pueblo con esta facilidad de palabra esta conciencia esta inteligencia ¿cómo logramos? ¿cómo pasó esto? ¿de qué día a qué día? este era el pueblo que teníamos antes al pueblo lo tenían sumido en la ignorancia en la desinformación en la manipulación en el oscurantismo de la mentira de la burguesía y por eso es que un pueblo como decía el libertador se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción decía el libertador congreso de angostura 15 de febrero del año 2019 ya en el orinoco cuando se fundó Colombia la grande Colombia la de Bolívar la de Miranda y así es un pueblo que despierta que se va formando que tiene confianza en sus propias fuerzas es capaz de todo es capaz de hacer los milagros que haya que hacer y es la única alternativa que hay no hay otra la otra es el capitalismo la otra es que el capitalismo nos vuelva a tragar que nos trague el capitalismo vamos a cruzarnos de brazos nos cruzamos de brazos jamás jamás ni nunca jamás ni nunca hemos visto la luz y aquí vamos en el camino de la luz cuenten con todo el apoyo camarada Manuel ustedes su consejo comunal y toda la comuna fíjense productiva un proyecto manejado con la mayor capacidad y calidad y excelencia técnica bueno es la nueva patria ahora vamos al quinto en quinto lugar ahora aquí está el consejo comunal del kilómetro nueve del kilómetro nueve saludamos a alguna gente del kilómetro nueve cuando veníamos desde el aeropuerto pertenecen también a la comuna Ezequiel Zamora se les está dando un monto de un millón trescientos veinte mil bolívares de la república para el pueblo para invertir en una empresa básica integral de reciclaje de madera una empresa de madera de la comuna aquí está el ejemplo comunas productivas por eso yo quiero que Delsi me comente esto que estábamos hablando cómo convertir Delsi la nueva vida de la patria la vida verdadera que está ahí en las catacumbas profundas del pueblo nuevo del pueblo noble cómo convertirla en el hecho comunicacional de la gran revolución cultural comunicacional que tenemos que es estar y desatar en todos los caminos de Venezuela cómo convertirlo en las noticias de todos los días por qué lo que hacen ustedes que es construir un puente una empresa de piscicultura no es noticia en el país por qué por qué por qué diría yo porque la burguesía no le importa a ellos a ellos lo que les importa es ver cuando le dan el zarpazo a la revolución bolivariana para apoderarse de las riquezas de la patria porque para ellos esto es gastadera de plata cómo le van a dar un millón trescientos veinte mil al consejo comunal de kilómetro ocho qué gastadera y perdedera de plata es esa esa es la mentalidad de las camarillas corruptas de los dinosaurios estos vampirescos Delsi Eloína Rodríguez Gómez gracias fíjense que el compañero Ernesto Villegas ya había avanzado en su instrucción de crear el viceministerio para la comunicación comunal al frente está el compañero Alejandro Primera Alejandro correcto estamos a la espera ya de la autorización del ministerio de planificación sin embargo ya hemos avanzado en planes para la articulación desde el ministerio a las comunas colocar a las comunas comunicacionales al frente de la batalla comunicacional qué va a permitir a esto presidente que realidades virtuales como en abril de 2002 donde se impuso un golpe de estado virtual no vuelva a ocurrir que sean las comunas las que estén a la vanguardia de la batalla comunicacional que impere la realidad y estoy segura que con las comunas y los proyectos hermosos que ya tenemos contemplados para desarrollar hombro a hombro con las comunas vamos a derrotar el capitalismo comunicacional así es a mí se me ocurre una idea también en este sentido con mosquitos se le mete a uno por todos lados he sacado como tres del oído mientras hablo las camisas por detrás se han metido como cuatro andan por allá caminando fíjense ustedes nosotros tenemos la televisión digital abierta que está viento en popa hay que meterle un nuevo empuje para que siga consolidándose ampliándose y todo el mundo tenga su televisión digital abierta de la mayor calidad del mundo como el futuro nuestro va a ser ya ya el futuro es presente la televisión digital abierta y la televisión digital abierta usted puede tener 20, 50, 100, 200 canales y nosotros estamos preparando las inversiones de mediano plazo para llegar hasta 100 canales e inclusive ya tenemos la proyección tecnológica necesaria para cuando el país pueda producir suficiente televisión dentro de 5, 6, 8 años y llegar a 200 canales de producción latinoamericana venezolana y mundial y romper la dictadura de las cableras que es una dictadura chupa sangre ¿es así? esa es la historia entonces ¿por qué? fíjense yo di la orden y se está cumpliendo y muy pronto vamos a activar por televisión digital abierta y en todas las cableras del país la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAM muy pronto ya está ¿y qué va a mostrar TVFAM? la vida extraordinariamente rica de nuestra Fuerza Armada van a hacer novelas por ejemplo para mostrar la vida de la Fuerza Armada y por qué no documentales videos series televisivas en los campos de batalla series históricas una televisora completica pues completa TVFAM eso va a ser una revolución televisiva y ya tienen casi lista la televisión de la juventud venezolana TV Juventud casi lista también solo de la juventud para la juventud un canal único para la juventud igualito también documentales cosas vivencias novelas que valgan la pena que muestren cosas positivas que no enreden en cosas banales y estupideces ¿verdad? y promueven estupideces y antivalores ¿verdad? no solamente del culto a las armas y la violencia ¿no? también a veces enredan en banalidades para mantener entretenido y embovecido a la juventud es así cuando uno se puede mantener entretenido y captar la atención de la juventud en cosas que les estimulen el pensamiento ¿verdad? que les estimulen los buenos valores la inteligencia las ganas de vivir la alegría de vivir TVFAM TV Juventud bueno vamos entonces Delcy conjuntamente tú como ministra con Manuel Fernández querido compañero ministra también un joven con tremenda formación nacional internacional ministro de ciencia y tecnología de la revolución bolivariana Manuel Fernández que él conduce toda la televisión digital su instalación vamos a ir preparando desde ya conjuntamente con el compañero Reinaldo Iturriza también ustedes tres la televisión de las comunas una televisora nacional TV Comunas solo para que se vea la vida de los consejos comunales de las comunas todo lo que ustedes hacen pues sería un material que se pudiera producir inagotable documental programas de concurso noticia full programas musicales imagínense ustedes mostrar la riqueza musical de las comunas de todo el país artesanía arte pintura teatro novelas también imagínense una novela hecha en las comunas y los conflictos que surgen allí para levantar las comunas y los problemas entre uno y el otro la gente aprende de todo pues y la forma como resuelven esos problemas cuántas cosas videos seriales las comunas pues porque hasta ahora hemos tenido una televisora mundial dominada por los valores y antivalores de la burguesía lo que a ellos les interesa qué les interesa a ellos la mercancía vender más y peor no pudiéramos decir más y mejor más y peor más y peor el modelo de televisión que conoce la humanidad es el modelo de televisión de la burguesía o no entonces ahí uno se pregunta es que ellos son más inteligentes que nosotros es que ellos saben más que nosotros es que sólo la burguesía es la que puede hacer televisión en el mundo ahí lo demostramos que no ahí tenemos ese milagro llamado Telesur que es la mejor televisora de noticias del mundo entero hecho por quién por la revolución bolivariana es el mayor ejemplo que podemos poner en el campo internacional imagínense ustedes Telesur es la mejor televisora que hay del mundo que dice la verdad la dice bien bonita pues bien arregladita es bonito todo lo que hace y bien hecho de gran calidad pues tenemos que aprender a hacer las cosas con calidad porque lo que se hace con amor y con cuidado disciplina con detalle sale bien así que bueno de aquí han surgido varias ideas dos últimas que surgieron uno que se acelere la creación inmediata ya pero ya del ministerio comunicacional para las comunas y el poder popular y en segundo lugar que se hagan los preparativos y el trabajo de coordinación entre Manuel Fernández Delci Eloina Rodríguez y el ministro Reinaldo Iturriza para que pronto muy pronto tengamos el estreno nacional de TV Comunas la televisión de las comunidades y de la nueva vida ¿Quién va a hablar? de la empresa de madera del kilómetro 9 este es el kilómetro 9 yo dije el 8 ¿Cómo te llamas tú? Buenas noches mi nombre es José Bayona José reciba un saludo bolivariano y revolucionario y chavista de parte de la comuna socialista Ezequiel Zamora Presidente la incorporación que hemos tenido nosotros con la planta termoeléctrica don Luis Zambrano al principio algunos consejos comunales organizados en comunas en el punto y círculo que hemos tenido en el beneficio también al principio de la obra nos incorporamos con el ingeniero Eduardo Rodríguez líder del proyecto la cual nos llamó al principio de la obra para explicarnos de qué se trataba y nos informó de que la comuna Ezequiel Zamora los cuatro consejos comunales que la conforman iban a aportar parte del personal obrero de hecho más de 80 obreros de las cuatro comunidades que conforman la comuna han estado trabajando en la construcción de esta gran obra otro aporte y la incorporación que hemos tenido también la toma en cuenta fue en la participación de la escogencia del nombre de ese ilustre merideño inventor don Luis Zambrano y actualmente estamos trabajando articuladamente con coordinación de desarrollo social de la termoeléctrica don Luis Zambrano con un equipo de trabajo al frente de Natalí Cedeño el coordinador nacional el sociólogo José Sánchez quisiera explicar la experiencia que hemos tenido lo primero que tuvimos a través de talleres edificando la economía comunal donde aprendimos la importancia de constituir empresas básicas comunales de reciclaje integral de las cuales del desecho de madera que da la obra en construcción se le da un valor agregado y por ese motivo a raíz de la motivación de ese taller de economía comunal nosotros constituimos la unidad de carpintería repotenciación mantenimiento y fabricación de mesa silla camas escritorios con los desechos de madera cabe resaltar que ha votado la termoeléctrica y quiero resaltar al presidente algo muy importante acá con relación a las alianzas tenemos por poder de desarrollo social en conjunto con la comuna Ezequiel Zamora hicimos una alianza con el INSEES porque el método del INSEES es ir a las comunidades y ellos no están actualmente presidente nos están formando 35 sujetos de aprendizaje las cuales están integrados por mujeres hombres y adolescentes que se están formando aparte de eso el INSEES nos está apoyando nos apoya con cuatro máquinas de carpintería herramientas menores e insumos y estamos trabajando de la mano con ellos se han reparado sillas mesas de una escuela del kilómetro 15 en donación también la importancia de la articulación quisiera hacer referencia de que nosotros de los excedentes que después que se venda la se comercialice toda esa producción los excedentes van a un fondo social de la comuna luego se van a reinvertir en la carpintería para crear nuevas unidades de producción de hecho ya hicimos otra alianza con el INSEES se van a formar más de 20 personas los cuatro consejos comunes que conforman la comuna y vamos a crear una unidad de producción para reparación y mantenimiento electrónico y de electrodomésticos que va a funcionar ahí dentro de la comuna también tenemos previsto crear la unidad de recreacional de eventos y festejos que va a funcionar porque ya tenemos el espacio gracias también a la aprobación de esos recursos que usted acaba de anunciar que son muy importantes de hecho con esos excedentes se van a crear nuevas micro unidades después que se formen los sujetos de aprendizaje ellos van a crear micro unidades que van a formar parte de la empresa de propiedad social y ellos van a generar ingresos y luego otros excedentes se van a crear otras unidades de producción presidente usted mencionaba hablaba de artesanía de música de hecho ya tenemos trabajado y alianzas con una escuela de música y se van a formar ya se hicieron las audiciones en dos comunidades del kilómetro 9 y kilómetro 12 parte alta y hay como 20 muchachos y jóvenes que se van a formar en música en canto y eso va a ser parte también de la de la empresa de propiedad social en esas áreas también de de cultura fíjense todo lo que tiene que mostrarse expresarse explicarse y estoy seguro que con el trabajo que ustedes hacen de hormigas todos los días allí por aquí por allá potenciado con una política comunicacional que multiplique todos los logros que ustedes tienen a diario se motivaría pero además de motivarse sabría cómo hacerlo el resto de nuestro pueblo porque a veces una gente puede estar motivada yo quisiera organizar un consejo comunal bien organizado quisiera tener una comuna pero no sabe cómo ni para qué a veces sino que está motivado quiero cambiar queremos cambiar la comunidad por eso es tan importante hacer esta red integrada de una vanguardia facilitadores y facilitadoras transmitiendo su experiencia concreta para que cada quien la adapte a su comunidad y podamos multiplicar las comunas y un canal de estas características los conectaría a todos imagínense un día que se diga bueno hoy a las 9 de la noche de 9 a 11 se va a pasar el programa tal documental tal todo el mundo a verlo en las comunas porque bueno ese documental trae un conjunto de orientaciones de cómo se van a hacer los proyectos y nuevas inversiones para las comunas productivas para lo económico todo el mundo a verlo y se hace un documental bonito bien presentable que todo el mundo esté pendiente para ponerte un ejemplo conectarse multiplicarse en la comunicación el comandante Chávez decía hace dos domingos en uno de los habló presidente que la revolución tiene un conjunto de motores un motor fundamental es el poder popular pero así como se prenden los motores y funcionan si uno los descuida el motor puede ir perdiendo fuerza si uno no le hace mantenimiento el motor se puede dañar y si el motor se apaga se apaga la revolución nuestra tarea es mantener el motor bien atendido bien mantenido y acelerado a fuerza constante y ojalá aumentar aceleración mientras vamos consiguiendo cada vez más fuerza esa es nuestra tarea mantener los motores de la revolución encendidos y acelerados permanentemente no dejar que un motor que el comandante Chávez dejó prendido y motivado como son las comunas y el poder popular se apague vaya bajando de intensidad y un día la burguesía logre por carambola su objetivo que desaparezca el poder popular así que ustedes tienen esa responsabilidad las tenemos todos pero cada uno de ustedes asúmalas con interés con inteligencia fíjense como se expresan todos ustedes increíbles es difícil conseguir un pueblo que tenga un nivel de conciencia como el que ha logrado el pueblo de Venezuela es difícil conseguirlo en el planeta y que tenga la fe en el futuro y que tenga el poder moral y el poder de la sabiduría para orientarse hacia la conquista de ese futuro es difícil conseguirlo José sí presidente estamos en el cierto y la importancia de articular y tener un equipo de gobierno que trabaje de la mano quisiera resaltar si usted me permite dar agradecimientos especiales a la coordinación de desarrollo social de la termonética don Luis Zambrano gracias también al ministro Jesse Chacón porque tiene un equipo de trabajo sobre todo especialmente el sociólogo José Sánchez la licenciada Delfi la licenciada Amarellis y la gerente Natalí Sedeño y por supuesto el coordinador nacional que hemos hecho un equipo grande presidente también en sus manos le entregamos también un proyecto del acueducto del kilómetro 9 que se necesita rehabilitar y construir una planta potabilizadora de agua para poder fortalecer eso y para que la unidad de carpintería también se mantenga en el tiempo cuando me entrevistaba una periodista de que cómo se iba a mantener el tiempo aparte de los desechos de la termoeléctrica nosotros ya nos entrevistamos con el funcionario del ministerio del ambiente para que toda la madera que ellos tienen en resguardo nosotros organizadamente con contraproyectos para solicitarle parte de esa madera para nosotros dar el valor agregado y seguir construyendo todo este tipo de materiales correcto y perfecto independencia y patria socialista viviremos y venceremos que viva Chávez así es hasta consigna y todo intervención completa bueno felicitaciones camaradas aquí están sus yo voy a a designar al ministro Jesse Chacón mientras yo continúo para que haga la entrega allá al frente bueno vamos a hacer la entrega conjunta pues un micrófono allá al frente para hacer la entrega a los compañeros de los consejos comunales de los certificados de sus recursos y el compromiso de que en muy pocos días ya esos recursos se están invirtiendo micrófono al frente vamos Jesse Chacón Escamillo aquí está la inversión de 100 mil bolívares de la comuna Guachare adelante Guachare quédate ahí yo te lo llevo camaradas saludos a la comuna a todos los consejos comunales kilómetro 12 la inversión para la comuna que estuvo representado por su vocero Luis Francisco Ortega adelante camarada fuerza aquí está la comuna del kilómetro 22 Marisol los recursos los recursos para la comunidad que Dios los bendiga quisiera pedirle en nombre de todos los comuneros y comuneras de la comuna del castillo que usted haga todas las posibilidades de que haga también un alopresidente allá en nuestra comuna un diálogo bolivariano bolivariano bueno está bien cuando vengamos a inaugurar el puente cuando Luis Francisco concluya su puente vamos para allá también vamos a avanzar por aquí la comuna que va a construir los pozos de aguas profundas comuna Simón Bolívar adelante camarada Manuel Angarita y aquí tenemos la comuna del kilómetro 9 José adelante José Dios los bendiga pues vamos a continuar aquí vamos a continuar se hizo un poquito tarde adelante vamos a continuar hay un conjunto de anuncios compañeros yo quiero saludar también a la delegación de la república popular china darle un aplauso amoroso al compañero Lan Hu encargado de negocios de la embajada de la república popular china Lan Hu Ni Hao compañero Han De Pim encargado del banco de desarrollo chino en Venezuela gracias al banco de desarrollo chino el compañero Chen Wei vicepresidente de la empresa china Cam Engineering Chen Wei camarada gracias también por aquí está un grupo de trabajadores de Beijing que hablan perfecto español nacidos allá en Beijing gran ciudad Beijing es una ciudad gigantesca la primera vez que yo fui a Beijing fui como diputado diciembre del 2004 y cuando estábamos allá nos llamó el presidente Chávez una delegación del partido fuimos movimiento quinta república para entonces del CTN comando táctico nacional y cuando estábamos allá nos llamó cuando íbamos a regresar estaba Cilia estaba Iris me acuerdo Iris Varela Aurora Morales el chino Khan Saulo Ortega diputado y fuimos a representar el movimiento quinta república en un conjunto de reuniones nos llamó el presidente Chávez era 22 de diciembre y ya nos íbamos a regresar ¿cómo le fue en la gira? no, así, así bueno, espérenme que voy saliendo para allá él tenía una visita oficial lo tuvimos que esperar estuvimos con él eso fue como el 20 de diciembre ya nos regresamos lo esperamos y llegó y estuvimos con él 22, 23 y 24 de diciembre 24 de diciembre nos dio una reunión con el comandante Chávez fue la primera vez que el comandante Chávez el 23 de diciembre del año 2004 en la universidad de Beijing habló de retomar las banderas del socialismo primera vez en público y bueno Beijing ya era grande después fuimos en el 2005 y era más grande después fui con el presidente fui como presidente de la asamblea nacional en el 2006 y un mes después me tocó ir como canciller con el presidente Chávez y luego en el 2007 8, 9, 10 y Beijing va creciendo 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 para los lados y para arriba rascacielos por todos lados impresionante 1300 millones de habitantes República Popular China si en China no hubiera habido la revolución de 1949 con Mao Zedong al frente a China la hubieran partido en 3, 4 pedazos y la hambruna sería general 1300 millones de habitantes y China hoy por hoy hoy por hoy ya es la primera potencia del mundo porque es la potencia determinante en crecimiento económico en comercio y inversiones en el mundo y en ahorro es la potencia determinante del planeta tierra del planeta tierra el mundo va hacia donde se dirige la China hoy en lo económico así es por eso es que el imperialismo estadounidense trata de poner trabas y conflictos a China a sus alrededores trata de sabotear el desarrollo de China pero no van a poder con China China es la gran potencia del siglo 21 y más allá y China y Venezuela somos hermanas y China y Venezuela tenemos una alianza estratégica e histórica muy pronto yo voy para la China a una reunión de estado con el presidente Xi Jinping recién electo este mismo año 2013 compañero que fue vicepresidente lo conocemos gran amigo de Venezuela gran camarada y amigo del presidente Hugo Chávez y vamos a ratificar en esa visita de estado que vamos a hacer en los próximos meses a China vamos a ratificar la alianza integral estratégica e histórica en todos los frentes de la cooperación económica social cultural política diplomática tecnológica entre la república popular China y Venezuela bueno compañero hay muchas cosas que anunciar como Jesse Chacón se queda en Mérida yo le digo Jesse hagan mañana una actividad comunicacional y anuncia todas las decisiones que hemos tomado yo creo que esta jornada es muy importante debemos mantener el ritmo el ritmo el ritmo permanente para que podamos avanzar de manera acompasada de manera unitaria hago un llamado a la unidad a todo el pueblo patriota que nadie se deje engañar que nadie se deje dividir y los que estén en posiciones equivocadas rectifiquen a tiempo vamos a seguir trabajando muchas gracias el vigía muchas gracias Mérida muchas gracias toda Venezuela queridos compatriotas hasta la victoria siempre que viva el vigía que viva Mérida que viva Chávez bueno buenas noches